Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Oh man, that fucking freak up on stage. Las noches de la Argentina están cambiando. A siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía. Tengo 23 años. Soy de la provincia de Buenos Aires. Y quería contarte una experiencia que pasó en mi casa hace un par de años. Mi hermana había quedado embarazada y tuvo un aborto espontáneo. Y uno o dos meses después de eso, de repente, apareció un bebé en la casa. Apareció un bebé, pero que no era recién nacido, sino que era un bebé de como un añito. Más o menos. Se mostraba de esa manera. Y vos, no sé, te ponías a lavar los platos y el bebé te gateaba alrededor. Te agarraba de la pierna, te jugaba. Era como un bebé que estaba aprendiendo a caminar. La verdad que, no sé si está bien o mal, yo le había puesto nombre. Estuvo como dos años, dos años y medio. Y después, un día simplemente, no aparecía más. Lo que pasa es que estaba todos los días. Entonces, llegó un momento que hasta me daba ternura, más que miedo. Entonces, le había puesto nombre. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Leonardo de Casanova. Trabajo para una empresa. Bueno, en este momento estamos de noche trabajando acá sobre la ruta 1001, en González Catán. Y la historia que tengo es del mismo trabajo, pero acá cerca nomás. Yendo para Marcos Paz, hay un trabajo que hicimos ahí también de noche. Y estábamos con mi compañero. Mi compañero se fue a buscar la comida, escuchando todos los días la radio. Ya hacía más o menos dos semanas que estábamos de noche. Escuchando todos los días la pop, lo mejor. Y mi compañero se fue a buscar la comida, mientras yo me quedo solo, cuidando la maquinaria que tenemos que estar cuidando y que toque el otro. Estaba sentado ahí. Tenemos un tablero dentro de un contenedor. Hay herramientas colgadas, todo. Y no había viento, una noche tranquila, nada, pero nada de viento. Y de repente, siempre hablamos con mi compañero, que no puede ser, que pase esto, pasa nada. Y bueno, ese lugar es medio todo así, es un lugar muy descampado. Pero bueno, nosotros estamos dentro de un predio, todo cerrado. Y de repente estaba ahí y yo veo que una llave, una llave, una llave de metal, pesadita, empieza a ser como un tipo, como el reloj, va y viene, va y viene. No había viento, no había nada que lo mueva eso. Y yo le conté a mi compañero. Y me dice, mirá, dice, acá es un lugar medio feo que esto que lo otro, pero bueno. Y a los dos días pasó exactamente lo mismo, pero con una bolsa. Una bolsa que teníamos colgado con bulones y esas cosas así, no muy pesadas. Y también se movía tipo, como se llama, como el reloj, el péndulo. Va y venía, va y venía. Y bueno, son cosas que, no sé, extrañas. Extrañas más adentro de un contenedor que no hay movimiento de nada, porque no hay nada que lo pueda mover. Así que bueno, eso quería contarles para la gran noche paranormal. Muy buena radio y lo escuchamos siempre con mi compañero Juan. 9 y 10 de la noche de la Argentina. Bienvenidos, bienvenidas a la noche paranormal. Estamos en vivo desde ahora y hasta la medianoche juntos. Ya hablábamos recién con Lucía de las premoniciones. Ese va a ser como el eje temático de la noche. Ya te invitamos a ser protagonista. Si querés hablar en vivo conmigo esta noche de martes 20 de diciembre, ya podés escribir la palabra vivo, dos puntos. El título de tu historia y envíalo al 11. 2784-1073. Escuchen bien. Hoy voy a regalar un libro de los últimos que quedan editados de la noche paranormal. Son 20 historias reales con ilustraciones. El libro no está a la venta, por eso no es un chivo. Es uno de los libros que me quedaron a mí guardados. Te lo firmo, te lo dedico y te lo regalo hoy. Hoy, para ganarte el libro de la noche paranormal, me tenés que contar una historia. Es un intercambio esto, no es un concurso. Vos me contás una historia, yo te regalo el libro de la noche paranormal, dedicado y autografiado. Puede ser un buen regalo para el arbolito. ¿Querés el libro de la noche paranormal? ¿Lo querés hoy? Contame una historia. ¿Cómo me la podés contar? De dos maneras. Escrita. Tomá el teléfono. Escribí la historia y envíala al 11-27-84-1073. Escrita por WhatsApp. Opción número dos. Grabás tu historia en un audio. Tomate un par de minutos. Grabá tu historia paranormal y envíala al WhatsApp paranormal también. 11-27-84-1073. Audio de WhatsApp un par de minutos y envíanos la historia. 11-27-84-1073. Te regalo mi libro de la noche paranormal. Vos regalame tu historia. Por WhatsApp. 11-27-84-1073. Pero también, las historias que salgan en vivo pueden llevarse el libro. Para hablar en vivo, para contarme ya tu historia, no lo dudes un minuto. Manda ahora la palabra vivo. Te llamamos ya. Escribí la palabra vivo. Mándala por WhatsApp. 11-27-84-1073. La palabra vivo al 11-27-84-1073. Te llamamos ya. 11-27-84-1073. La palabra vivo. También podés llamar por teléfono al 4-535-4204. Directo de la radio. 011-4535-4204. 4-535-4204. El directo de la radio. Llámanos. Contame tu historia paranormal. Tu experiencia sobrenatural. El Instagram también está abierto. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram. Reportate. Escribime. Héctor Mona, los escucho. ¿Desde dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué barrio? ¿En qué localidad? ¿Dónde estás en vivo esta noche de martes? Súper complicada en el regreso a casa. Bueno, feriado para muchos. Mucha gente que está ahora varada en algún lugar porque fue a buscar a saludar a la selección. Hubo algunos incidentes también, lamentablemente, pero ahí estamos en vivo con vos haciéndote el aguante. Contame también si estás volviendo de la celebración del campeonato mundial. Si estás volviendo de haber ido a saludar a los muchachos de Escalón. Y contame todo en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Guido está en vivo por teléfono. Buenas noches. Buenas, ¿cómo están? No puedo creer que estoy en vivo. Bueno, loco, bienvenido, Guido querido. ¿De dónde sos vos? Soy acá de Moreno, zona oeste de Buenos Aires. Y les justamente estaba comentando que los escucho desde que arrancó todo esto, lo que es la trasnoche. Incluso cuando metían sonidos de chiste, cuando todavía no se lo tomaba tan en sí. Nunca hicimos eso, querido. Eso fue una realidad paralela. Bueno, bueno, hagamos de cuenta que nos pasó igual. No nos quites la máscara. No, no, pero es increíble porque tengo una foto en Instagram que no sé por qué nunca se los mandé a la radio, donde estamos con mi mejor amigo, mi gato Ronnie, y yo, escuchándote Paranormal, y pusimos caras de terror. Y, no, es muy chistoso, Ronnie, y pusimos un poquito encima, imagínate, de los 15 años lo tenía. Claro. Bueno, te cuento mi historia. Dale, dale, dale. Perdón, te lo hice larga. Bueno, no, yo tenía alrededor de 8 años, y tenía sueños recurrentes todos los días, todas las noches, en las que me encontraba caminando, como cargando algo muy, 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 muy pesado. Llovía, llovía, pero acá andaron mal, y yo veía una capilla chiquitita, horrible, o sea, para hacer una capilla era muy, muy chica. Cuestión es que todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, y hasta que una noche, una tarde, perdón, bueno, vinieron mis viejos y me comentaron que mi abuelo no estaba en la casa de unos tíos, sino que estaba internado, y falleció. Cuestión es que teníamos un lazo muy, muy, muy cercano, a diferencia de todos mis primos, con mi abuelo, y fue como un golpe muy duro. Sin embargo, no dejaba de soñar lo mismo, no dejaba de soñar lo mismo, hasta que, bueno, llegó el tema del velorio, del abuelo, y cuando fuimos a enterrarlo en el cementerio de Moreno, que está allá en la reja, me encontré yo queriendo ayudar a levantar el cajón de mi abuelo, en la misma posición, tratando de hacer fuerza, con una tormenta, porque ese día llovió un montón, y él llevándolo, a los que son de Moreno conocerán la capillita que está allá adentro, y que resulta ser todo lo mismo. Es algo que creo reventar, pero bueno, después de que pasó esto, no podía parar de soñar lo mismo, tener lo mismo, tener lo mismo, hasta que un tío viene y me comenta que capaz lo que quería el abuelo era despedirse. Entonces yo me fui hasta el cementerio, nos pusimos a limpiar todo el lugar que pertenecía a él, una señora me pidió que la ayude a limpiar la tumba de su marido fallecido, yo la ayudé amablemente, me quería pagar, le dije que no, le dije que no, le dije que no, me dijo muchas gracias, y yo me quedé limpiando lo demás, cuando me dio vuelta no estaba más la señora. Esas son cosas como muy raras, y que hizo que desde chico yo quisiera conocer más de lo que es el mundo paranormal, y todo lo demás, que me empezó a llamar la atención. Así que después de ese sueño, después de esa visita, perdón, donde lo lloré un poquito al abuelo, no tuve más sueños ni nada por el estilo, salvo ese último, que yo no quise poder entrar en descripción por el tema de tiempo, pero te lo resumo, ese último sueño que llevó a que mis tíos me digan que vaya a visitar a mi abuelo al cementerio, es que me encontraba sentado jugando con los juguetes, con mi mejor amigo, y yo tenía un ventanal. Y aparecía mi abuelo del otro lado, como pidiéndome un abrazo, y yo la verdad es que salía corriendo, porque yo sabía que había fallecido, y tenía muchísimo miedo, y mi amigo me agarra el brazo y me decía, pará, esto abuelo, esto abuelo, abrazalo, y yo desesperado queriendo escapar. Bueno, eso fue lo que, el último sueño, en el cual cuando les comenté a mis tíos me quebré, y nada, eso me llevó a ir a visitarlo, y nunca más tuve ese tema. Che, gracias primero por animarte a contar algo personal. Guido, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, espectacular radio, sigan así, es un tema increíble. Gracias, loco, gracias por estar ahí. Ya, hasta luego. Feliz Navidad, si no hablamos antes. Igualmente. Para todos, feliz Navidad, no lo puedo creer, este mundial hizo, además de que estemos súper felices, por haberlo ganado, generó también que diciembre pasara a una velocidad diferente de la... Bueno, no sé si tan diferente, porque diciembre en general pasa rápido. Lo que hizo es que nuestra mente estuviese conectada con el Mundial y no con Navidad. Y ahora es 20 de diciembre y en cuatro días es Nochebuena. Y es como, pará, ¿cómo? ¿Ya es Navidad? Como que no tuvimos el tiempo de prepararnos para la Navidad. No sé si te pasa lo mismo a vos. Yo, por ejemplo, no tengo idea qué voy a hacer a 24. No tengo idea si voy a ir a algún lugar, si me van a cocinar, si voy a tener que cocinar yo, si tengo que ir a comprar una panadería. En general soy bastante vago para las fiestas. Y siempre lo que hago es aparezco en algún lugar con las cajas que me regalan los lugares en los que trabajo y no hago nada. Caigo con dos o tres cajas de turrones, pan dulce, sidra y todo eso. Pasa de uva a bañada en chocolate y digo, bueno, yo aporto esto y las ganas de comer. Y voy visitando a mi mamá, a alguna de mis hermanas. Esto, Ruzi. Gracias, sí. A la casa de algún primo. Y después siempre terminan en una amistad, una casa de un amigo, amiga. Y en general me gusta siempre que esas fechas tengan como un broche de oro relacionado al amor. No sé cómo festeja la mona. Hola, mona. Buenas noches. Hola, Héctor Rossi. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Tal cual, Héctor. ¿Tenés pensado vos cómo vas a terminar el 24? No. Ah. También estoy buscando en dónde. Bueno, podemos ir juntos a algún lado si querés. Por favor, Rossi. Me encantaría. No va a ser una noche paranormal esa. Ojalá. Paranormal. Ojalá que sí. Uno nunca sabe. Pero a propósito de lo que decías del mundial. Es verdad, Héctor. Hoy literal la frase que le dije a mi madre fue, se me vino encima esta Navidad. ¿Se me vino encima Papá Noel? Sí, Papá Noel. Y dije, hola, papi. Bienvenido. Papá. Ya lo tenemos. Ya nos está rozando la barba, la nuca de Papá Noel. Prácticamente. Está bajando de la chimenea, ¿no? No, en serio. Hoy fui a comprar regalitos. Digo, hasta ahí nada más. Bien. Yo también, lindo día para ir a comprar. Ah, elegiste la mejor fecha. Todo tranquilo estaba, ¿no? Pará, fui a una librería. ¿A dónde fuiste? Cerquita del obelisco a comprar los regalos. Avenida Santa Fe, pero venía gente para acá y para allá. Era un mar. Y bueno, me metí y dije, ay Dios, quiero que me abran porque yo mañana tengo un día complicado y pasado, complicado y pasado. Todos los días complicado y tengo a Papá Noel encima. ¿Qué hago? No, me habilitaron, che. Compré. Mirá. Muy bien. Fui a otro lugar. Estás angelada, entonces. Mirá. Estás angelada porque hoy fue un día complicadísimo, te digo. Bueno, así que no sabés de verdad que vas a ser 24. No, no. Paso con mi familia, mi hija, todo, pero después, ¿por? ¿Pues de las 12? Sí. Bueno, después de las 12, si querés, te vas a buscar. Bueno, Rosy, no sé qué decirle. La cara que pone. Esto es increíble. Está la producción haciendo. No, lo que pasa es que ahora, como no estoy yendo a la noche a trabajar al canal. Está con ganas siempre toda la noche. No, me pasa esto. Cuéntete, Héctor, Rosy. Estoy muy... Piastero. Estoy muy descansado. Eso me está pasando. Por ejemplo, hoy fui a Intrusos. Ayer a la noche no dormí nada. Me quedé mirando la selección. Hoy me dijo, me dormí a las 6 de la mañana y yo lo miré impactada. Me dormí a las 6 de la mañana porque me quedé, hablé con un par de amigos, hice un par de cosas. Señora productora también está como usted. Ah, bueno. Hice un par de cosas. No pegó un ojo. Tranqui. Y me fui a dormir a las 6 de la mañana. Hoy tenía que ir a Intrusos. Me levanté, fui a trabajar, todo. Salí de Intrusos. Agarré el auto rápido para llegar a casa porque no quería quedarme ensartado en ningún lado con el tema del micro, la selección. Ensartado. Claro, no, porque salgo de Intrusos y me entero que se estaban yendo en el helicóptero los jugadores. Digo, bueno, llego rápido a mi casa y no salgo de mi casa hasta la pop. Bueno, llego a mi casa, me metí en la pileta, estuve ahí y dije, ¿qué hago? Ay, qué lindo. Nos hubiera invitado a la pileta, Rosy. Te invitaba. Digo, ¿qué hago? Ya tenía dos horas libres. Pues, opción uno, ir a la cinta a correr, a hacer gimnasia. Adivinen lo que hice. Así como salí de la pileta fresquito. Con una lechuga. Bajé el blackout de la habitación. Aira acondicionada en 24. No vimos, 20, 30. Dos horas dormí. Héctor Rosy. De 18 a 20 me clavé alta siesta. Sonó la alarma hace un ratito a las 8 de la noche. Tranquilo, me bañé y me vine para acá. Y estoy desestresado total. Y una camisita gitana que le queda muy bien. Ah, porque ya es verano, ya es verano. No, así gitano, soy gitano. Ah, sí, soy gitano. Bueno, oíme. Se queda muy bien, ¿eh? Gracias, gracias. Está muy linda, Rosy. ¡Cálmate, mona! ¡Cálmate, mona! ¡Cálmate que te vas a buscar en serio después de las 12! Oíme, hablando de las predicciones y las premoniciones. Sí, premoniciones, sí. Lo que le decía Lucía, se dio también en el ámbito mundialista. Y ya es como el fade out del mundial. Porque yo me prometí hoy dejar de hablar del mundial. De los últimos temas. No, mañana no hablo más de esto porque ya me hinchó el huevo. Pero es increíble cómo salen temas y temas. Pero bueno, porque todavía tenemos como el remanente. La cualidad nos llama de temas que surgen paranormales que en otro momento, por ahí, no estábamos tan despiertos con esos temas. Sí nosotros, que venimos hace años en esto. Pero, pero... Hoy la gente cree mucho más. Inevitablemente el fútbol y puntualmente el mundial hizo que se transformara en una usina energética donde pasaron un montón de cosas raras, paranormales, sobrenaturales. Absolutamente. Como las predicciones de Di María. Totalmente. ¿Por qué? Porque en una conversación de WhatsApp previa a la final del mundial de Qatar, Fideo le confesó a su esposa Jorgelina cómo podía darse el partido ante Francia. O sea, y está constatado porque está en la imagen del chat de los dos. La selección argentina besó a Francia y se consagró campeón mundial de Qatar 2022. Lo sabemos todos. Pero en las últimas horas, este chat que se viralizó entre Jorgelina y Ángel y María es una bomba. ¿Qué puso? Voy a salir campeón del mundo. Voy a hacer ese gol. Le escribía Ángel a su esposa Jorgelina en un mensaje de WhatsApp el sábado pasado. Un día antes de la final del mundial. Pero aparte, Héctor, uno no dice, lo hago y lo hago. Todo el mundo quería que fuera... No, no, claro. Era un deseo. Pero él estaba convencido. Convencido, convencido. La esposa del delantero de la selección compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que muestra el chat con el jugador el día previo al 3-3 contra los... Cuando marcó el 2-0 parcial en el primer tiempo. Voy a salir campeón del mundo, amor. Está escrito. Y voy a hacer el gol. Porque está escrito como en el Maracaná y en Wimbledon. Dice, anticipa Di María. O sea, todo el detalle te hace. En relación a la final de la Copa América, se refiere a lo de Brasil, y la finalísima. Me afloja el cuerpo ese mensaje. No sé qué carajo decirte, le dice la mujer tan sincera por lo que lee. Porque qué le dice. ¿Qué respondes, Héctor? Claro, ojalá que sí le decís, pero no le querés pinchar el globo, ¿no? Y qué le dice él con firmeza. No tenés que decir nada. Para terminar, la esposa, obviamente, dice, elegimos creer y se dio. Y se dio. Qué maravilla, Héctor. ¿Tuviste vos alguna premonición? ¿Soñaste con un evento que luego ocurrió? ¿Un familiar tuyo supo algo? Como hablábamos recién con Lucía, que en general estas cosas se dan cuando viene algo negativo, ¿no? Un dolor de estómago repentino a un horario determinado. Te despertás en medio de la madrugada. No entendés qué te está pasando, pero hay algo que te... Una sensación fea, una sensación incómoda que te despertó. Mirás la hora. X hora. Tres de la mañana, veinte minutos. No entendés qué pasó y unos minutos más tarde llega un llamado telefónico con un drama. Tal persona tuvo un accidente o se descompuso. Esto es muy común en vínculos cercanos como hijos-padres, ¿no? O madres, hijos, hijas. Donde uno de los dos siente el dolor del otro. Hermanos gemelos también, hermanos mellizos también. Se despierta uno, tiene un dolor en una parte del cuerpo y se confirma. Minutos más tarde que la otra persona, el hijo, la madre, el padre, tuvo un accidente y se dañó esa parte del cuerpo que a vos te dolía cuando tuviste ese malestar. Héctor, premonición es un término que se emplea para nombrar a un augurio, a un vaticinio o a un pronóstico. Una premonición consiste en anticipar un acontecimiento que aún no se concretó, pero será tal cual vos lo viste, lo viviste, lo soñaste. Te voy a contar algo particular. Claro. Yo, tres, cuatro meses antes, soñé que uno de mis seres queridos más allegados, mi tío o mi madre, fallecía. Como es un drama y es una cosa tan fea, tan negativa y tan espantosa, no la conté. Claro. Porque además no sabía a cuál de los dos iba a tocar. Por edad yo pensé que iba a ser a mi madre. Fue a mi tío, que fue uno de los que me crió. Desde los seis meses yo me crié con mis abuelos y mis tíos. No solo eso, Héctor, que si no cuando él se descompensa, yo sueño tal cual las palabras que me dice el médico. Situación con mucha luz, el médico ingresando por el medio de la sala, yo parada, que es lo que pasó en la vida real. Y ese momento es demoledor. Claro. Porque vos decís, o sea, tal cual lo soñé. Yo nunca recuerdo los sueños. Claro, claro. Y fueron esas promociones, porque primero se dio entre ellos dos y yo dije, viste mi madre, mi madre, que mi abuela es de mucha edad, y no. Y le tocó a mi tío, que yo siempre estaba con él al lado de él, de su salud y todo, y pasa la secuencia, se descompone y vi tal cual lo que soñé. La promocion, sale el médico y me dice, no hay nada más que hacer a mí. Y éramos tres las personas que estábamos ahí. Y ahí vos decís, es horrible, uno no se anima porque es como decís vos. En general son cosas negativas, dramáticas, accidentes. Madres que tienen un dolor en el pecho y decís, le pasó algo. Claro, claro. Tienen certeza. Certeza, no es que si pasó algo y te agarrás la cabeza que pasó, y a los segundos te enterás de una mala noticia, de una tragedia, de una pérdida. No sé si es una impresión nuestra o mía, o si es una conducta o un denominador común. Te pregunto vos que nos escuchás, que las premoniciones están relacionadas en general y en el grueso en lo malo, a lo malo. O sea, vos te anticipás a lo malo. Lo de Di María como predicción me da la impresión de que es la excepción, de augurar algo bueno. Porque en general cuando te sorprende esta sensación tiene que ver con un malestar y tiene que ver con algo malo que va a pasar, ¿no? Me parece, Héctor, por lo que leo, está todo escrito, yo lo tengo tatuado en mi mano, voy en contra de lo que dice el doctor Laceras, ¿no? Yo creo absolutamente en el destino, el doctor siempre dice que no, bueno. Y él dice, está todo escrito, porque determinadas situaciones se le fueron dando igual que en aquellas veces. Claro, claro. Y él sintió que esta era la oportunidad y él lo sentía así. Y bueno, pero tenés que tener la convicción, Héctor. Como decir, él dijo, creer, ahí también es una grieta. La gente cree en el destino y la gente que no cree en el destino. Los invitamos a opinar, ¿eh? ¿Destino escrito o destino que vamos forjando nosotros? 11-27-84-1073. A tu respuesta agregale tu experiencia. Héctor Mona, para mí el destino está escrito porque a mí me pasó esto. Héctor Mona, para mí el destino no está escrito. Uno lo va modificando minuto a minuto porque a mí me pasó esto. Yo también les podría contar algo en un rato. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Le agradezco a la gente de la cancha de Nueva Chicago. Ayer conté una experiencia personal con las cenizas de mi papá. Y nos está escuchando una de las personas que trabajan ahí y me escribió algo muy sentido por Instagram. Muchas gracias por tus palabras. Gracias de verdad. Uno cuando cuenta estas cosas se olvida que del otro lado hay un montón de gente escuchando. Y en este caso un trabajador de ahí que me dijo cosas muy lindas. Muchas gracias. Está Luis en vivo. Luis, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Bienvenido, Luis. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, mi historia es así. Yo tenía entre 10 y 11 años y contigo con mi papá y mamá. Hoy yo tengo 29, perdón, 69 años. Si Dios quiere, llegaré a los 70, creo, llegar. Bueno, entonces nosotros teníamos, mejor dicho, mi papá tenía un renojo a 3D. Fuimos a Misiones. Hacía Misiones. Vamos cruzando la avenida muy grande con mi papá y mi mamá. Y era un domingo. Y le digo, de esa vez, mami le digo, porque mañana, el día lunes, que estábamos a Misiones, le digo, me muere la mamá de Margarita, que era cerca de mi casa, que no tenía nada más poco de cine en este entonces. Ahí era de barrio, rincón de mi. Eh, pero ¿cómo vas así? Yo me quedé con la realidad. Y mi mamá le digo, me digas eso. Y bueno, pero si va a pasar eso, me digo yo. Pues yo le dije todo inocentemente, ¿no? Pero bueno, como me retaron, me quedé callado. Bueno, nosotros para el día miércoles llegamos a Buenos Aires acá. Y se nos pinchó una sola rueda, gracias a Dios. Y todo el viaje que nos pasó. Guardamos un año. Bueno, y llegamos acá, y el día miércoles, y bueno, y el día lunes había fallecido la mamá de Margarita, una señora amiga nuestra, que también fallaba fallecido Margarita. Así que, viste, son cosas que pasan, ¿no? Y después por ese año, con un par de tiempo más, no, un año más, más o menos, en casa le digo a mi mamá, Mami, ¿sabés que papi mañana agarra tres camisas, dos cuerdas y dos pantalones, los pone cuadraditos, los pone acá arriba y se va de casa? Eh, pero ¿cómo vas a decir de tu padre? Decía mi mamá de ese entonces. ¿Cómo vas a decir eso de tu padre? Bueno, mami, yo lo vi así. Y bueno, y mi papá lo ponía y se fue de casa. Y queda un dolor, para un chico, para un chico, queda un dolor muy grande, porque se te va alguien de tuyo, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, es muy doloroso, para que, yo lo comprendo perfecto, cuando se nivelen, es doloroso calcular cuando, cuando también se te van, que están continuamente con vos, aunque trabajen todo el día, porque ellos trabajan pobrecitos, trabajan todo el día, y prácticamente no están nunca, pero bueno. Pero, viste, y bueno, son cosas que me han pasado, yo digo, que la visión que uno por ahí tiene, ¿no? ¿Qué es eso? Eso. Y después de comprar un coche, un amigo de acá bajando el puente, el hijo de Roberto, Alberto, que tenía el colectivo de la 721, le compré un torino, que era nuevo un torino, era una cosa de loco. Y le dije, ¿cuánto querés? Y me dice, no, 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 pero porque le hice salpicado de plástico, esto aquí, tenés el motor, que le dije, era una cosa de loco, loco, loco. 480 mil pesos, pero le estoy hablando en el año, va. Y le digo, mañana te lo compro. Pero Luis, ¿con qué pedozo loco? Y yo te lo compro, vos me das tu palabra, tenés el papel y tengo todo. Vos me tenés la propuesta, pero eso, bueno. Y yo juego a la quimera y lo compro. Pero me faltaba 10 mil pesos para comprarlo, si es que ganaba. Bueno, le pedía a todos los muchachos plata, pero para que jueguen para ellos, y yo para mí. Y una persona de acá, el cine que levantaba aquí en ese entonces, que está vivo también en la actualidad, vino con un Falcon y una Ford, que otra persona amiga, que se aposició, que la acompañó a traer todo el dinero. Miraba, miraba en las nubas, en el cielo miraba. Y en una nube, cuando un cuadrado de nube, grandote, viene el 131. Entonces voy y juego, yo tenía una espica, una radio espica. Sí. Y me decían, en la primera batería salió 1155. Y en la otra batería hay un muchacho que nos está más, un amigo. Bueno, y me decía, ¿qué es el turno? ¿Dónde está tu 131? Le digo, en la primera batería sale, salió 131. Tenías ahí una conexión segura. Luis, te mando un abrazo. Te corto porque te escucho muy mal. Si no, seguíamos hablando. Un abrazo grande. Gracias. Chau, chau. Gracias, querido. Gracias. En 9 y 35. Estamos en vivo. Quédense con nosotros. Vamos hasta la medianoche. Recordá que hoy regalamos un libro de la noche paranormal, que puede ser tuyo. Es más que un regalo, un intercambio. Yo te regalo mi libro. Vos me regalás tu historia. La escribís por WhatsApp 1127841073. Ah, ¿no la querés escribir? ¿La querés grabar en un audio? Dale, graba tu historia en un audio de WhatsApp y enviámela a 1127841073. 1127841073. ¿Querés escribirme por Instagram? También por ahí. Arroba Héctor Locutor. Ok. Arroba Héctor Locutor. Ok. Me vienen preguntando dónde pueden escuchar este programa de nuevo todos los episodios de La Noche Paranormal y todas las historias centrales. Yo las subo a mi canal de YouTube. Héctor Locutor. Héctor Locutor. Métete en YouTube. Suscribite a mi canal. Ahí podés hacer Maratón de La Noche Paranormal en mi canal de YouTube. Héctor Locutor. Mauro Campañolo está en la puesta al aire de la pop. La Mona Caravaggio conmigo en el estudio. Maka Ruiz e Iván Cano en la producción. Está Rodrigo Blanco en la edición. Alejandro Persia, Javier Fábregas coordinan la radio. Sebastián Pedrón es el director de la pop. Yo soy Héctor Rossi y hasta las 12 me quedo con vos. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en La Noche Paranormal. 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 La historia de Javier del taxi me recordó que luego del tsunami que hubo en 2011 creo en Japón que mató muchísima gente. Luego de esa catástrofe se veían muchos hechos espirituales. Entre ellos hay un video de un taxi que enfoca hacia el asiento del pasajero. y se ve que el taxi para, la puerta se abre sola y entra una cosa, una forma blanca como a sentarse en el taxi. Eso se ve. Yo, curiosamente soy ateo, pero creo en los espíritus totalmente, esa energía que convive con nosotros. Hola Héctor, buenas noches. Quería compartirte un acontecimiento que sucedió el día de hoy, posterior a los festejos por el campeonato obtenido por la selección argentina, en el área del obelisco. Había en el lugar trabajando personal de policía de la ciudad, conjuntamente con personal del gobierno de la ciudad, dado que en el interior del obelisco, a través de las ventanas, se podía visualizar que había personas, ¿sí? Por eso, personal destacado de brigada ingresó al interior del obelisco a fines de que estas personas desciendan, y se escuchaban gritos, gritos fuertes, de personas enojadas, que gritaban, alentando a la selección y diciendo que no iban a bajar. Por lo que, bueno, el personal policial subió hasta la cima del obelisco, y para minutos posterior descender, pálidos totalmente, y los que estábamos presentes quedamos totalmente impactados al enterarnos de que dentro de lo que era el obelisco no había absolutamente nadie. Bueno, te comparto esto, y espero que algún otro oyente pueda compartir alguna anécdota respecto a este acontecimiento. Buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Federico, soy de Buenos Aires, y lo que les voy a contar es algo que me pasó a mí, personalmente, con mi hermana, y con un tío que, bueno, ya falleció. Bueno, esto sucedió en el año 2014, exactamente para unas navidades. Íbamos a pasar a la casa de mi tío, que él vive en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Vive cerca de... bah, vivía al lado de una base aérea militar. Era de noche, y mientras estaba terminándose de hacer los preparativos para la comida de Navidad, con mi hermana decidimos ir hasta... ir hasta el perímetro de la base aérea, en el cual se podía ingresar, y a los costados había como canchitas de fútbol. Y decidimos ir a ver cómo se veía la oscuridad de la base. Bueno, fuimos, estábamos aproximadamente a 100 metros de la casa, y cuando vos entrabas al perímetro de dentro de la base, la temperatura cambiaba unos 5 grados más abajo. Nosotros lo atribuimos a que, bueno, en un espacio abierto, obviamente iba a haber algún cambio de temperatura. La cuestión es que nos adentramos en ese potero que había en el medio del campo, perteneciente a la base aérea, y aproximadamente donde estábamos nosotros, como a unos 200 metros, hay dos árboles que están uno al lado del otro, si bien dejó un espacio en el medio como para que se puedan ver los contornos en la noche de la oscuridad. Y entre medio de esos dos árboles, mi hermana me dice, mirá, mirá entre medio de esos dos árboles, me dice, fíjate que hay algo, me dice, hay algo que no, que está entre medio de los dos árboles, me dice, arriba como en la copa los árboles. Miro, y hasta que uno empieza a acostumbrarse a la oscuridad, cuando empiezo a ver bien, era verdad, había una figura enorme, o sea, algo enorme, entre medio de esos dos árboles a la altura de las copas, y tenía dos ojos rojos, o sea, eran dos puntos rojos, dos puntos rojos chicos que eran, que estaban ubicados como digamos a la altura de la cabeza, de eso, ¿no? Nos quedamos un rato mirando, yo digo, deben ser las antenas que se ponen para la prevención de que no choquen los aviones, no, eran dos puntos rojos que únicamente ahí se veían, y iban acorde a la silueta que se veía, que era una cosa enorme, imagínate, estamos a una cuadrima y se veía algo enorme. Bueno, el aire estaba realmente incómodo, y nos volvimos de vuelta para la casa de mi tío. Volvemos, nos ponemos a hablar de eso, y decidimos volver a ir, a ver si no era algo, un producto de una alucinación nuestra, o bueno, lo que sea. Pero esta vez fuimos con mi tío, vamos, mi tío va armado, y entramos al potrero ese de vuelta. Y efectivamente eso seguía ahí, eso seguía estando ahí, esa figura oscura que está en la Copa de los Árboles. La cuestión es que cuando entramos al potrero ese, entra primero mi tío adelante, y entramos mi hermano y yo, imagínense que todo un lugar lleno a unos costados del potrero hay un cañaveral, después muchas plantas, y ahí después, para donde se ven esos árboles, está todo el pasto bajo, pero igual hay vegetación variada. Nos quedamos los tres parados en mitad de la cancha, mirando hacia el árbol, hacia los árboles esos que tenía, que estaba eso, y yo decido decirle acercarme más, yo solo, y le digo a mi tío, mirá, yo me voy a acercar, si vos ves algo, disparale. Me voy acercando, y cuando voy llegando al perímetro donde finalizaba la cancha, el potrero, no lo veía más. y fue una cosa de segundos de sentir cuando galopa un perro o un animal pesado que se siente que las pisadas rápidas y fuertes sobre la tierra, sentí así que venía en el medio de la oscuridad de mi lado derecho, venía algo pesado corriendo a toda velocidad, donde no lo podía ver en la oscuridad. Cuando estos pasaron, o sea, pasó un segundo y medio entre que sentí el sonido y atiné a girar la cabeza para la derecha, que vi que pasó por el borde de la cancha a o sea, a escasos metros míos, pasó algo, porque no tenía forma definida, pero lo vi, pasó algo como, yo te lo puedo ya describir como si fuese una especie de primate o o un orangután, viste, cuando cuando pasan corriendo, que como que corren apoyándose también con las manos, era algo gigante, o sea, no tenía una cabeza, tenía como algo, y era así la silueta en la sombra que pasó corriendo delante mío, sentía que era enorme y pesadísimo, pero pasó, no sé, volando pasó, pero con ese, con esa especie de galope de simio, pasó así corriendo y se metió entre los matorrales y desapareció, yo no pude atinar a gritar ni nada, pero mi hermana y mi tío lo vieron a eso, bueno, eso fue lo que me pasó a mí que me dejó congelado, ahora, lo, el otro, lo loco, es que después de eso nos vamos, bastante cagados los tres, y cuando volvemos después de que brindamos, recuerden que esto era del 24 para el 25 de diciembre, ya las dos copas de los sables se distinguían que no tenían a esa figura negra en el medio. Sobre todo, la gente que vive en zonas rurales ha sido testigo de estas criaturas, ¿no? Como las que contaba el amigo en este mensaje, no hay que ser prejuicioso con la historia ajena, yo siempre te invito a escuchar, a escuchar y a sacar conclusiones, pero no apresuradas. 11-27-84-1073, ahí estamos en vivo. Ya subimos una foto a Instagram, a mi cuenta de Instagram, arroba HéctorlocutorOK, arroba HéctorlocutorOK, te invito a reportarte en vivo, en donde estás escuchándonos casi a las 10 menos 5 de la noche de este super martes 20 de diciembre, mucha gente volviendo a casa, ahí subimos la foto a Instagram, hoy te estamos invitando a hablar sobre premoniciones, metete, la voy a dejar fijada ahora mismo, son dos fotos, fijo en mi perfil, ya te metes en arroba HéctorlocutorOK, arroba HéctorlocutorOK, desde donde nos escuchan, en la foto estamos, Puglies, se la mona, maca y yo, arroba HéctorlocutorOK, arroba HéctorlocutorOK, pueden empezar a reportarse ahora mismo, le das un like a la foto, comentás en el globito, desde donde nos escuchás, dice Maylen, hola, buenas, paso a saludar, están hermosos en el natural, cenando milanesas con tomate y escuchando los premoniciones, tuve varias, es como que todo el día te sentís mal y después pasan cosas extrañas, soy May de Solano, Cristian Larrea, gracias, dice, espectacular el programa, hola Héctor, te escucho desde la cama, Juan de Lobos, la mona es una bomba, muy bonita, gracias por las noches paranormales, hola Héctor Mona, buenas noches, los estoy escuchando como siempre, qué decirte, sos hermoso, ay bueno, gracias, la mona es una genia, hoy sigue la historia de amor de Galván y Maca, besos dice Maypi, y yo creo que sí, hay que ver hoy, o sigue o murió directamente, ya está, no hay mucho gris, querrán los oyentes, yo creo que están en terapia intensiva, esa historia de amor, complicada, qué buen programa, los encontré recién, Silvio de Varela, voy a enviar mil historias, dale loco, hoy regalamos un libro de la noche paranormal, si vos querés llevarte tu libro paranormal, regalame tu historia, escribí tu historia paranormal en un WhatsApp, 11 27 84 1073, 11 27 84 1073, o mandala en un audio, 11 27 84 1073, reportate en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, Mona. Hola Héctor, los escucho con mi compañero de trabajo, todas las noches decimos presente, ahora trabajamos, por supuesto, algo de laburo tiene que ser, felicitaciones por las noches paranormales, hola Héctor aquí viajando a Jujuy en mi camión, soy mi compañía de todas las noches, Manu un abrazo, hola Héctor, soy Leandro de San Martín, te felicito por el programa, los escucho todos los días, a veces las historias son tan fuertes que me asustan, y no me quiero levantar de la cama, porque está la luz apagada y quedo con pánico, así que si tienen que hacer pipí no se levanta, aguanta, aguante Argentina, dice aguante, soy Roque Héctor, escuchando a Voceamona, pop de terror, un abrazo, me encantan. Gracias chicos por estar con nosotros, casi las 10 de la noche se reportan en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, ahí está la foto, es ahora, es ahora o nunca, che, y en Twitter también pueden reportarse, voy a dejar fijado en mi Twitter, lo tengo medio abandonado el Twitter, arroba Héctor Locutor, ay el pajarito, dale, como me encanta el pájaro, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, voy a dejar fijada la foto de recién, fijar en mi perfil, van a arroba Héctor Locutor, mi Twitter es arroba Héctor Locutor, no es desagrandado, pero también lo tengo verificado, soy uno de los pocos, Wanda nada no tiene Twitter verificado y yo sí, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor, se meten en mi cuenta de Twitter, está fijado el tweet y necesito que se reporten, cambiamos el hashtag, ahora usamos numeral la noche paranormal, numeral la noche paranormal, se meten ahora y los invito a que hagan esto, lo podés hacer vos también, Mona, por favor, lo podés hacer, Macarena tiene Twitter, no sé si no te encontré, no tiene Twitter, bueno, no tenés un falso Twitter para seguir a, bueno, eh, quedamos así, tienen que hacer esto, Iván Cano ni le pregunto, ¿tiene Twitter? Hace tanto que no lo uso que no lo encuentro, bueno, escuchen, van a la foto, en arroba Héctor Locutor, van a la foto, que estamos con la Mona y Maca, estamos desprende, tienen que hacer esto, vos que estás escuchando, por favor, vayan a Twitter, resucitemos Twitter, me escribió Elon Musk y me dijo, Héctor, activá Twitter porque se nos está cayendo, viste que lo compró, 44 millones, 44 mil millones de dólares, como la gente, ponía mucho comentario negativo, fue bajando, bajando, bajando y lo pincharon, a ver si logramos un trending topic, como en las viejas épocas, mira lo que tenés que hacer, primero, desde ahora y hasta las 12 de la noche, todo lo que tuitees con el hashtag, numeral la noche paranormal, numeral la noche paranormal, lo que ya podés hacer ahora, es reportarte en Twitter, hola Héctor, hola Mona, los escucho desde donde, barrio, provincia, localidad, pueblo, país, donde estés numeral, la noche paranormal, foto en Twitter, hay mucha gente que no maneja Instagram, pero si tiene Twitter, foto en Twitter, mostranos como nos estás escuchando, si estás cenando, si estás en tu casa, si estás laburando, si estás yendo, viniendo, foto en Twitter, numeral la noche paranormal, pero más fácil es también hacer esto, hay un tweet fijado en mi cuenta, arroba Héctor locutor, arroba Héctor locutor, toca de las tres opciones que tenés abajo del Twitter, podés comentar, podés retuitear, podés likear, toca retuitear, citar tweet, citar tweet, quiero que hagan esto, tocas retuitear, pero no retuitees de una, cita tweet, te va a abrir el mensajito para comentar, pone primero numeral, la noche paranormal, para que aparezca el hashtag, y luego, dejas un espacio, y nos contás desde donde nos escuchás, pero si querés contar, la premonición que tuviste, lo que quieras agregar, yo por ejemplo pongo, los estoy escuchando, desde Palermo, nos estoy escuchando, desde Palermo, y le voy a poner un emoji, ah pongamos un emoji, necesito que pongan, el emoji que más usaron, en el último tiempo, ok, pueden citar el tweet, y usar el emoji que más usaron, en el último tiempo, yo voy a poner una combinación, mirá, mirá los tres emojis que voy a elegir, que saquen las conclusiones ustedes, mirá, la mano de Fátima es esa, la mano de Fátima, este bicho que no sé qué es, y un arcoiris, mirá, eso no me has usado, no sé qué es, le pusiste una rata, Héctor, no es una rata eso, tiene cuernos, mirá, lo acabo de tuitear, métanse en arroba Héctor Locutor, el tweet que aparece, qué vas a poner, a ver vos, yo pongo este, acá haciendo un paranormal, le puse un bichito, este, el fantasma, y pongo modo diablo, si estás escuchando, ah, y este que te gusta a vos, el fueguito con el corazón, el corazón prendió fuego, perfecto, como siempre, como tiene que ser, como tiene que ser, Iván Cano tuiteó, los estoy escuchando desde la producción de la pop, lo voy a retuitear Iván Cano, che, y nos retuiteamos entre todos, Romina Carballo, Huacho también, retuiteamos a Romina Carballo, métanse, uy, mira Narcerito, la jefa de la banda, miembro fundadora de la noche paranormal, atenta, que vuelve la noche pop, está recontenta, mira Narcerito, porque desde este viernes, ella viene a bancar acá en vivo, desde este viernes 23 de diciembre, vuelve la noche pop, de 21 a 24, disco bizarra, DJ en vivo, invitados, contactos, todo como a vos te gusta, desde este viernes la noche pop, y de lunes a jueves la noche paranormal, Héctor me están invitando a pasar navidad, bueno, a dónde, no, no me pone acá los oyentes, a su casa, mirá que yo voy, es mucho, Rosy, yo después de las 12, voy a pasarlo con mi mamá, después de las 12, soy como Gustavo Alba, es el único día que tengo mi vieja, saludos de Formosa y a Cristian Larrea, gracias que nos escucha, gracias Cristian, Diego 3361, mona, si no tienes que pasar navidad, te invito a comer, bueno, bueno, pues yo también, pero va Rosy, pongo, escucha, invítenle a la mona, pero yo aparezco también, voy con hambre, oíme, cae con la caja de acá usted, llevo, tengo en el baúl del auto, tres cajas de navidad, la caja de la pop, la caja de América, y la caja que me mandó una empresa, que no voy a nombrar por las dudas, de telefonía, tengo todo en el baúl, excepto a ti, tenés pan dulce, tengo tres botellas, tengo mucho, todo triple tiene, pero caja, vivo en un departamento muy chiquito, al que le da el sol todo el día, y en las tres cajas decía, conservar el lugar fresco y seco, el mejor lugar es el baúl de mi auto, usted tiene, para mí no es muy buen lugar, si no, porque yo dejo el auto siempre, escuchá bien, lo dejo siempre en estacionamiento, en mi casa, está en estacionamiento, nunca pega el sol, en el canal cuando voy a América, lo dejo en un estacionamiento, nunca pega el sol, y cuando vengo acá a la radio, lo dejo en la puerta, pero es de noche, entonces es, lo pensé, el lugar más fresco y seco que tengo, es el baúl del auto, para guardar cosas, Héctor Rusi, bueno, usted hizo el amor en el auto, en el baúl no, no, yo hice el baúl, dejale un punto suspensivo, para cuando, para la noche pop, anótalo para charlarlo, el lugar más incómodo, entiendo, en el que, sí, bueno, pero cuando es corazón con fuego, en el baúl de un auto, ¿cómo ando adentro yo? Medio doblado, medio así, pero fue, pero no, no te voy a preguntar nada, pero fue, una promesa que habían hecho, una prenda, una prenda, ¿por qué tan, tan incómoda? Bueno, chicas, se da, yo entre hacer el amor en el baúl del auto, y hacerlo parado al lado del auto, parado al lado del auto, me importa que, no me importa nada, que me vea la gente, no, era un verdad consecuencia, algo raro eso, bueno, bueno, anotando para viernes, damos vuelta a la página, 10 de la noche, 2 minutos, la noche pop, es paranormal, Norberto, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola Norberto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Héctor? Bien loco, gracias por esperarnos, y queremos escucharte. Por favor, gracias a vos, bueno, mirá, yo lo que te voy a contar, es la historia, el ahorcado del cementerio, a ver, ocurrió en el, 1993, época en que, como a toda la hora, en diciembre, viste, época que se carga, o cebolla, o sandía, que viene en el, al pod mayor, para acá, para el mercado de Buenos Aires, ruta 99, Santiago de Nesterro, cementerio de Cañarra Escobar, había la historia de, no la historia, la muerte real, de don Omar Aspaventa, él se ahorcó, y en el, en el árbol del cementerio, siempre aparecía ahorcado, porque se ahorcó ahí, y en las noches de lluvia, se lo veía siempre, entonces nosotros, estábamos terminando, de carga, yo te doy nombre y apellido, porque mi costumbre, es dar el nombre y apellido, de las personas, cuales fueron protagonistas, porque es fácil decir, un amigo de un amigo, una amiga de una amiga, No, no, para que sea una historia, más creíble, claro. Exactamente, porque no, no me gustan las historias a media, tienen que ser bien contadas, y con muchas ganas, porque para, para historias, y a cosas, escuchamos un cuento, de María Elena Wolf, y ya está. Bien, me gusta, me gusta que sos picante, no, claro, porque no, no, no me gusta, que cuentan, y que están ahí, no, bueno, volvimos de cargar el camión, Ariel Nicolosi, Ramón Ruiz, y yo, entonces no tuvieron mejor idea, escuchar un silbido, a las once de la noche, que responderle. Lo que no hay que hacer, viste, que te dicen que no hay que hacer eso. Vos, fíjate, noche de lluvia, responde un silbido, y ahí estamos en el horno, el tema es que pagamos, inocentes por culpables, bueno, cuando contestaron el silbido, automáticamente, en lugar de aparecer el ahorcado, en el árbol grande del cementerio, apareció en el árbol grande, de la orilla de la ruta. Y, claro, el tema es que llovía, nosotros no podíamos avanzar, porque vos imagínate, noche de lluvia, asfalto, y bicicletas, no muy en buen estado, mucho no podíamos avanzar. Y el tema es que, nos apareció, cuando pasamos del cementerio, unos 700 metros adelante, en un ceibo, apareció el ahorcado. Y ahí fue donde, bueno, yo te digo la verdad, siempre fue un poquito corajo, pero, ese día, el miedo a mis compañeros le ganó, y a mí no, porque yo, aún me bajé, y me puse a ver, y a mí me dice que, yo en ningún momento, había rendido su ánima, y su alma en pena, no me alegraba, ni porque mucha gente se reía, yo le dije, le hablo, le dije que no, no me alegraba lo que le había pasado, cada uno sabía las situaciones, en la cual había, había, había tomado esa decisión, bueno, fue el tema, fue que yo agarro mi bicicleta, y sigo, vos podés creer, que a los dos, que se rejeron, y que gozaban, antes de que, de que les pareciera, la bicicleta rota, me aparecieron al otro día, a las 10 de la mañana, y todos golpeados, uy Dios mío, todos golpeados, y uno de ellos, ahí es Nicolosi, mi pariente, primo hermano mío, y bueno, tuvieron que ir, a la iglesia, a confesar, para que, no, el tema no terminó ahí, el tema es que, en la casa, los seguían silbidos, y los seguían silbidos, 17 noches, tuvieron que pasar, de las 17 noches, yo nunca, los volví a escuchar silbidos, porque, porque yo, nunca me burlé de nada, ni me alegraba, porque ellos, lo tomaban como una joda, nunca les digo, bueno, les terminé, tanto. Claro, che, este fuerte, y como te dije hace un minuto, que te lo decía, medio en broma, pero ahora te lo digo en serio, me gusta que hayas salido, con los tapones de punta, el horario, era a las 11 de la noche, me gusta, Norberto, gracias por estar con nosotros, bueno, muchas gracias Héctor, abrazo grande, gracias, que tal, buenas noches para todos, dice este mensaje, mi historia fue hace unos años, en la casa de mi hermana, estábamos viendo dibujos animados, con mi sobrina, estábamos en la pieza, cuando apagó la luz, para que solo quedara la luz de la tele, vimos a un hombre con sombrero, sentado en el sillón, salimos corriendo, y al encender la luz, y al encender la luz desapareció, después de un tiempo, supimos que era un tío de mi sobrina, que había muerto, hacía muchos años, hola Héctor, amigos paranormales, les dejo una historia, en Turdera, con el límite de Adrogué, existe una zona, que aún hoy está, es complicado, por ahí pasar de noche, les podría decir, que no pasan, ni siquiera los autos, o el patrullero, es el campo minado, y la zona maldita, más de cinco internos, de un nosocomio, que está por allá, salieron y se fueron, a ese terreno, ninguno, fue vuelto a ver, se hicieron entradas, de la clínica San Gabriel, hasta ese terreno minado, ninguna pista, nada, ni siquiera los perros, de la policía, querían entrar, los perros, ladraban, gemían, indicando que tenían miedo, uno, quedó literalmente, congelado, sacaron un agente, en los brazos, iba un perro llorando, que estaba congelado, vivo, así como les cuento, en esa zona, se puso una pared, de cemento, con unas vigas, al tiempo, se fueron, desintegrando, como si fuera ácido, literalmente, el cemento, se convirtió, en arenisca, y parte, de esa pared, se cayó, nunca se investigó, pero todos los vecinos, sabemos, que la zona, está maldita, un abrazo, Fer. 10 y 10, en la noche, Johnny, en vivo, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, todo tranquilo. Lo que nos vas a contar, tiene que ver con algo, que pasa en tu casa? Sí, sí, pasó hace muchos años, y hasta hace poco, pasó algo, medio raro también, en un momento, a ver, esto pasó hace, como 15 años, más o menos, sabes que, bueno, yo vivo con mi viejo, y mi hermano, bueno, en ese momento, fueron mis viejos, de vacaciones a Tucumán, y yo me fui a la costa, quedó mi hermano solo, en mi casa, bueno, cuando mi viejo todavía se quedaba en Tucumán, yo vuelvo, y mi hermano se va a vacaciones a la costa, y me dice, cuando nos pusimos acá en mi casa, me dice, me dice, fíjate que, vino a cortar pasto, tu cuñado, me dije que era en ese momento, ¿no? Y vino a cortar pasto tu cuñado, y dijo, bueno, está bien, y yo salí corriendo, para ver quién lo atendió, y se fue, pregúntale, me dice, bueno, voy, le pregunto, y me dice, no, sé que me atendió una señora, me dice, pero no le pude dar la cara, se vio la sombra nada más, y me quedé con eso, viste, después vino un amigo, y me comentó que, que me había dicho que mi niño no es capaz, para jugar a la pelota, pero, pero, que lo mismo, que lo atendió una señora, pero que se vía la sombra nada más, bueno, me quedé con eso, yo en ese momento estaba trabajando, en San Martín, en una fábrica, y, le comento un compañero, y me dice, un hombre grande, ¿no?, trabajaba el hijo ahí, y me dice, escuchame una cosa, andá ahora, y contale, pero contale muy poquito, me dice, a Lolo, le llamaba el hijo, contale muy poquito, que él ve cosas, dice, que él es tipo vidente, me dice, no sabía nadie en ese momento de la fábrica, pero me comentó, como yo le comenté eso, me comentó, y voy, le digo, y me digo, che, ¿sabés qué ha pasado en casa? Y me dice, para, no me conté más, me dijo, quedó mirando, me sorprendió, quedó mirando así, como a la nada, y me dice, che, en tu casa hay una señora, me dice, pero no es tu mamá, me dice, tu mamá es blanca, tiene un rulito, bueno, esta señora no es tu mamá, me dijo, y me quedé, ¿viste?, y digo, ¿sabés qué sitio?, algo así está pasando, y me dice, bueno, pero, quédate tranquilo, me dice, que no pasó nada, me dice, prendele unas velas, y bueno, la verdad que no le dice, pasó, pasó todo eso, pasaron muchos años, y hasta hace poco, ponedle unos años atrás, cuatro, tres años atrás, estaba acostado acá, en mi pieza, mirando la tele, estaba con mi novia, y como que quedó la tele prendida, yo no la estaba mirando a la tele, estaba mirando para el costado, y cuando miro para el costado de vuelta, me entró en ahorcar, cuando me ahorco, cuando mirás, te empezás a sentir que te están ahorcando, dijiste, sí, me están ahorcando, me están ahorcando, miro para el costado, y era una sombra negra, con unos ojos, casi no ellos rojos, pero se veía, todas las sombras, se le veían los ojos, nomás y tipo una sonrisita, y me decía un montón de cosas, me agarriaba, me puteaba, me decía un montón de cosas, y yo, lo primero que pensé, en Dios, Jesús, empezó a rezar para todo lado, y como diciéndole, no me vas a ganar, no me vas a ganar, no me vas a ganar, y hasta que me dejó ahorcar, bueno, mi novia madre me dice, ¿qué te pasó? No, nada, la sábana me estaba molestando, en ese momento no le comenté, porque si no se iba a dormir más, y bueno, después de unos días le comenté, y pasaron también unos meses, bueno, no pasó más nada, pero se pasaron unos meses, y yo entré a contar la historia, y viene mi cuñada, y me dice, ¿sabés que cuando ustedes se fueron a trabajar, yo fui al baño, y tengo el comedor, que hay una pared grande, y me dice, qué raro que no se fueron los chistes, decía, porque nosotros entramos a las seis del trabajo, y entramos a las siete, y decía, qué raro que no fueron, porque había una sombra, y cuando fue a ver, me dice que no había nadie en el comedor, pero lo que veía, que era una sombra que iba y venía, que tenía como más de dos metros, que iba y venía la sombra ahí, en ese era ya de día, pero era como, se veía la sombra igual, y venía y venía, bueno, después de eso no pasó más nada, pero fue algo loquísimo lo que pasó, no pregunté nunca más en ningún lado, pero me quedé con eso, y yo, qué será que hay acá, y yo, gracias por contarlo acá, vale, un buenísimo programa, un abrazo, hoy regalo un libro, un libro de la noche paranormal, pero lo regalo, si vos me regalás tu historia, si vos me contás lo que te pasó, en un audio, al 11 27 84 1073, audio de whatsapp, o escribís tu historia, al 11 27 84 1073, tu historia se lleva a un libro, vamos a elegir la mejor, y te regalamos el libro, pero además podés salir en vivo, en el 4 535 42 04, 4535 42 04, bueno, hoy hay historia central estreno, nosotros vamos a compartir ahora, un adelanto, y en un rato la historia completa, el maestro Las Heras, también va a estar presente, si vos tenés una consulta, para Antonio Las Heras, 11 27 84 1073, 3 audio de whatsapp, tu pregunta para el maestro, Antonio Las Heras, en un ratito en el consultorio, mandanos ahora, para ganar tiempo, y para asegurarte, que tu consulta sale al aire hoy, 11 27 84 1073, pero ahora, suban el volumen, este es un adelanto, esta es, la historia real de, mi maldición, se convirtió en un don, en primera persona, Buenas noches, me llamo Emiliano, soy de San Vicente, esta es mi historia, comienza desde antes, que yo pudiese tener, siquiera recuerdos, antes de nacer incluso, mi madre me contaba siempre, la siguiente anécdota, estando ella embarazada de mí, habían salido a comer, con mi padre, para regresar, estaban esperando un colectivo, ella me dijo, que estando en la parada, comenzó a sentir patadas mías, movimientos en el vientre, estaba de 8 meses, pensó que quería salir antes, pararon urgente un taxi, fueron al hospital, allí la revisaron, y le hicieron saber, que todo estaba en orden, que ella, pudo haber confundido la sensación, lo aterrador, es que al regresar a la casa, el teléfono comenzó a sonar, imagínense que en esa época, no había celulares, era la hermana de mi madre, había escuchado en la radio, sobre un accidente, en esa parada de colectivo, donde ella sabía, que siempre esperaban mis padres, un vehículo manejado, por un ebrio, derrapó y arrolló, a 5 personas, que esperaban el colectivo, por la hora, mis padres, pudieron saber, que fue aproximadamente, 5 minutos después, de que ellos, tomaran el taxi, no sé que más pasó, antes de mis 7 años, pero la primera experiencia, que recuerdo, con el mundo de los muertos, fue a esa edad, y nada menos, que en un cementerio, estaba acompañando a mis padres, en el funeral de un amigo suyo, me dieron ganas de orinar, el baño estaba saliendo, de la capilla, había que dar una vuelta, pero yo era medio tonto, y me terminé perdiendo, llegué hasta una zona, donde había panteones, muros grises, y antiguos, con fotos, de personas muertas, de hacía más de 100 años, allí encontré, a un señor de cara triste, sentado sobre una lápida, que reposaba en el suelo, fumaba y miraba, hacia una pared, al llegar yo, se volteó, me clavó la mirada, se puso de pie, recuerdo que los pasos, sonaban ligeramente distantes, como si estuviese, del otro lado, para, para, solo un adelanto, para loco, para un poco, no se para, es feriado, para que te perjudicas, un adelanto, logro, bueno logro, que querés, bachín, hola Héctor, hola, decís siempre, solo un adelanto, solo un adelanto, solo un adelanto, se adelantaba Martín Palermo, el pájaro Canigia, cuando quedaba, que somos campeones, que el defensor de ellos, no, eso es solo un adelanto, no, por favor, por favor queridón, quedate con nosotros, 10 de la noche, 18 minutos, standa y volvemos, no te vayas, hasta la medianoche, escuchás, a Héctor Rusi, en la Pop, 101.5, Hola, ¿qué tal? Soy Yanni, generalmente, en la infancia, me pasaban demasiadas cosas, en mi antigua casa, que ya no existe, la demolieron, yo vivía en México, entre pasaje, entre pasaje ordenanza, y calle Casilda, una casa interna, metida dentro de la fábrica de Coca-Cola, en esa casa me pasaba de todo, no solamente a mí, sino a mis hermanos, a mis padres también, pero es como que ellos, todo el tiempo, ignoraban esas cosas, bueno, una de las historias que me pasó, de chica, fue que, habré tenido 10 años, mi hermana tenía 15, dormíamos en la misma habitación, 4 por 5, ella dormía en una cama, en una punta de la pieza, y yo dormía en otra, había un espacio prominente, entre una cama y la otra, y dormíamos con la luz apagada, y solamente dejamos, el hall tenía la luz prendida, entonces entraba luz de ahí, uno podía tener acceso a ver, adentro de la pieza, ya que no tenía puerta, en ese tiempo la pieza, bueno, y escuchamos, cómo caminaba, una de nuestras muñecas, con la que jugábamos, cuando éramos más chicas, o yo todavía jugaba, pero mi hermana no, y escuchamos, cómo caminó, de una punta de la pieza, a la otra, rápidamente, como si corriera, yo sinceramente, no la vi correr, le pregunté a mi hermana, si estaba despierta, y me dijo, qué querés, siempre molestando, le digo, escuchaste eso, no, no escuché nada, dormite una vez, mi hermana me maltrató, bueno, cuestiones que yo me sentí tan mal, que pensé, bueno, capaz que me lo imaginé, me tapé hasta la cabeza del susto, ya te digo, yo estaba mirando para el lado del hall, donde estaba la puerta, y no vi salir nada, ni vi pasar nada, solamente escuché, y tenía acceso a ver a mi hermana, que la vi que estaba tapada, y estaba quieta, y cuando ella me dice, dormite una vez, veo que ya se tapa hasta la cabeza, se gira y se tapa hasta la cabeza, entonces, yo qué hago, del susto, me tapo hasta la cabeza también, y me duermo, al otro día, temprano, me despierta, y me dice, vamos a limpiar la pieza, le digo, no tengo ganas, recién tengo sueño, y ella me dice, ¿por qué me preguntaste si escuché algo anoche? le digo, porque yo escuché algo, sí, escuchaste caminarla en la muñeca, me dice, le digo, sí, ¿vos también la escuchaste? sí, pero no te quise decir nada, para no asustarte, me dice, claro, ella tenía 15, yo 10, entonces, me dice, vamos a limpiar, y vamos a sacar todas las muñecas de la pieza, y dicho y hecho, ese día sacamos todo, y dejamos solamente peluches, y después otra, para que no se haga muy largo el audio, ya me pasó, cuando yo tenía 14 años, ya dormía sola, porque todos mis hermanos se habían juntado, todos tenían su familia, y la única más chica soy yo, así que me había quedado en la pieza, en esa misma pieza, 4 por 5 sola, y bueno, ya dormía en una cucheta, en la parte de arriba, pero sola, entonces, un día suena, arriba del ropero, un juguetito, que mi hermano le había comprado a mi sobrinita, hace un par de años atrás, pero ya era grande, no lo usaba, que era un aparato, que se llama, le decían fantasmitas, se venía como fantasmitas, era un aparato, no muy grande, de unos 10 centímetros, un plástico blanco, con una luz adentro, que iba en el fondo con pilas, y arriba hubo un pañuelo rojo, con el dibujo de un fantasmita, entonces uno lo agarraba de la tirita, y si vos aplaudías, se activaba, y empezaba a moverse con una musiquita, balanceándose como, para que el pañuelo dé la sensación de que era un fantasmita, igual venía con un fantasmita dibujado, entonces, esa noche, yo me voy a acostar a 11 y media, 12 de la noche, sin miedo, sin nada, me acuesto, y escucho que empieza a sonar eso, en el pleno silencio, y la llamo a mi mamá, que estaba en el patio, empiezo a llamarla fuerte, mami, mami, y así como desesperada, viene mi mamá, y me dice, ¿qué te pasa? le digo, está sonando algo arriba del ropero, el juguete que le regaló, Carlos a la nena, entonces mi mamá, dice, no puede ser, lo llama a Carlos, a mi hermano, y le dice, fíjate que está sonando eso ahí arriba, qué sé yo, ella dice que no lo tocó, dice, ella habla aplaudido, dice, porque eso se activa aplaudiendo, habla aplaudido a propósito, le digo, ¿cómo va a ser a propósito, si yo ni sabía que eso estaba acá? le digo, vos no vivís acá, yo pensé que te habías llevado todo, y yo no sabía que eso estaba ahí arriba, le digo, y aparte no aplaudí, bueno, no me creyeron, obviamente, mi mamá, espetiza, yo también, no podíamos llegar arriba del ropero, mi hermano que era alto, también se tenía que subir, para llegar al ropero, así que bueno, se frenó, y se, mi hermano, bueno, se subió a una silla, y lo agarra, y tenía la tecla para apagar o prender, bueno, lo apaga, y dice, ya está, ahora no va a joder más, porque lo apagué, lo pone arriba del ropero, y se va con mi mamá, dice, ahora no va a poder joder más, dice, porque ya se lo apagué, se lleva la silla todo, se acuesta, se van, y yo me acuesto otra vez, pero era como que quedé medio asustada ahí, cuando yo me acuesto, empieza a sonar de vuelta fuerte, y se ve que al moverse, movía cosas, ahí se escuchaba como un ruido, como una vibración, porque se iba a pilas, se movía, y le empecé a llamar los gritos a mi mamá, mami, mami, ya, ya, con un susto terrible, viene mi mamá corriendo con mi hermano, y dice, ¿qué pasa? ¿otra vez está sonando eso? Y me puse a llorar, yo tenía 14 años, ya era grande, pero me dio mucho miedo, entonces mi hermano dice, bueno, listo, esta ya me tiene cansado, yo no sé cómo lo estás haciendo, vos te estás subiendo al ropero, le digo, mirá, me paro en la punta de la cucheta, trato de estirar los brazos, de tambalearme, no llegaba, porque la habitación es súper grande, y el ropero me quedaba lejos, no había silla, no había nada en donde yo me pueda subir para hacer algo así, y no lo voy a hacer tampoco, estando sola en la habitación, en la oscuridad, bueno, entonces mi hermano prende la luz, entra a una silla, se vuelve a subir, y dice, ahora le saco las pilas, y esta se va a dejar de joder, cuando va y abre la, da la vuelta, y le saca la tapita de las pilas, el juguete no tenía pilas, todavía tengo la piel de gallina. Estás escuchando a Héctor Rossi, hasta la medianoche, acá, en La Pop, 101.5. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana, soy de un pueblo al sur de Córdoba, a continuación les voy a contar dos relatos así extraños que me pasaron, y bueno, me volví muy fan de su canal, así que les deseo todo lo mejor. Bueno, el primer relato que les voy a contar, yo era, me acuerdo que era chica, estaba, me pasó de noche, estaba durmiendo, en mi habitación, y no sé por qué me desperté, una y media, dos de la mañana, raro, porque nunca me despierto a esa hora. Acá en mi casa, en lo que sería la cocina, hay un pasillito, y después pasa al comedor, y a las piezas al final. En este pasillo, yo empecé a escuchar, a lo lejos, ¿no? pasos, pero no cualquier paso, sino cuando uno se pone zapatillas nuevas, y cuando el piso está encederado, y hace el ruido, por ejemplo, este famoso ruido, ñac, 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 bueno, empecé a sentir ese mismo ruido, que se venía, se venía el ruido, y se acercaba más, y yo escuché que el ruido paró, al lado de mi cama. Yo todo esto estaba tapa, hasta la cabeza, el corazón me latía, a mil, me acuerdo, y, eh, esperé un ratito, y después me levante, me destape, con una fuerza que no sé de dónde saque, la verdad, porque estaba muy asustada, prendí las luces, y no había nada. Entonces yo hasta el día de hoy, no me explico qué fueron esos pasos que yo escuché, porque los escuché muy, eh, muy claros, y yo estaba despierta, me estaba soñando dormido. Así que bueno, ese fue el primer relato que me pasó, eh, después, bueno, eh, me dormí hasta el otro día, normal, pero en ese, en el momento me asusté mucho. Y después el otro relato que me pasó, también lo presencié, estaba en mi habitación, hablando ropa, eran, habrán sido las 10, 11 de la mañana, y me acuerdo que ya había empezado a hacer frío, eh, era como en abril, mayo. Y, eh, de lo bien que estaba hablando ropa, yo estaba de costado a mi ventana, diviso, sería de costado, eh, una sombra que pasa, de un postivo al otro, pero pasa rápido. entonces cuando yo me di cuenta, lo que estaba viendo, giro la cabeza, y tampoco, eh, supe que fue eso. Yo en ese momento estaba con mi mascota, con mi perro, así que salía afuera, y bueno, me fui a fijar a la parte de atrás, donde, donde da mi ventana, que da mi patio, así que bueno, eso tampoco sé qué fue, eh, lo que sí me, me llamó mucho la atención, porque vi justo como una sombra, que pasó rápido, y digo, qué carajo fue eso, la verdad que, tampoco le encuentro explicación, así que, bueno, esos fueron los dos relatos extraños, que me pasaron, eh, la verdad que yo, eh, no me asusto, o sea, me causan mucha curiosidad, sé de otros relatos, que le han pasado, a gente que conozco, que son muy grosos, y, la verdad que, es increíble, 11, 27, 84, 10, 73, me llamo Miguel Ángel, soy de acá, de Buenos Aires, me voy a contar algo que me pasó, cuando trabajaba con un taxi, en Capital Federal, había perdido el trabajo, en el año, 98, 99, y, y agarré un taxi, para trabajar, nos juntamos, en una estación de servicio, en, Avenida Rivadavia, y San Nicolás, y contábamos nuestras historias, tomábamos unos mates, éramos 6, 7 compañeros, y contábamos vivencias, en una de esas, un muchacho, cuenta, una anécdota, y cuenta una anécdota, de que, tengan cuidado, cuando andemos por el lado, de, de la Chacarita, que en la estación Forest, un hombre los para, y, los hace ir, hasta, Guzmán, y el Cano, que vendía, el cementerio de Chacarita, por eso, de la historia, es el hombre, de la calle Guzmán, y nos contó, que, que no le, en el trayecto, que dura más o menos, 4 minutos, 5 minutos, porque son 20 cuadras, no le contestaba, le pagó, y, cuando se quiso dar cuenta, desapareció, y nosotros estamos, en que, le creíamos, y no le creíamos, se yo, una noche, como necesitaba ser, yo era el chofer, yo no era dueño del taxi, como necesitaba ser, dinero, me quedé un rato más, y un rato más, y me fueron llevando, y me fueron llevando, y el último viaje, lo hice a, a Villa Urquiza, y, para cortar camino, me empecé a meter por calles, y salgo, ahí, avenida Forest, paso por la, por la estación del tren, para dar la vuelta, para agarrar el cementerio, cruzar las vías, y agarrar el cementerio, y la chacarita, era un, un día de semana, y lluvioso, pleno julio, un hombre, y me hace ser, y me para, y, me dice, el cano, y, y, y Guzmán, y yo no me había, no me había, acordado del cuento de, de Beto, y, el hombre vestía, un traje negro, saco y pantalón negro, camisa blanca, y corbata negra, delgado, un metro ochenta, más o menos, un metro ochenta, un metro ochenta y cinco, canoso, cabeza mediana, tirando a chica, y peinado para atrás, con gomina, o con gel, y, cuando arranco, me dice, Guzmán, en el cano, ahí me acordé, yo, para ver que, que decía, o que, que hacía, me miraba por los espejitos, que tenía, y le decía, y yo le decía, que noche fea, que lluvia, y no me contestaba, al rato le tiré, no hay nadie en la calle, el hombre mirando, desde el asiento atrás, mirando para adelante, no me contestaba, y, paro ahí, en Guzmán y el cano, cuando llego, es un peso con ochenta, lo que marcaba el reloj, me da un billete, de dos pesos, y, pero, los, los veinte centavos, de vuelta, en esa época, veinte centavos, era, era plata, y, dos pesos, también eran plata, y, pasa por adelante, del taxi, de mi taxi, para el paredón, del cementerio, yo lo miro, cuando pasa, por adelante, de mi taxi, y, agarro mi billetera, que la tenía abajo, de mi muslo, en el asiento, coloco los dos pesos, en la billetera, y, cuando miro, a ver dónde había cruzado, no lo vi más, el primer portón, para atrás, está más o menos, a unos ochenta metros, de distancia, y, ahí no hay árboles, y, se tenía que ver, si iba caminando, para, para ese lado, el paredón, mide como casi, tres metros, si hubiera saltado, que cosa, que no puede ser, supiendo que puede ser, hubiera saltado, y lo, lo hubiera visto, trepado de la pared, y, ahí donde lo dejé, cuando me cambio el semáforo, en la vereda del cementerio, empiezan los árboles, unos árboles sañosos, yo no sé si son robles, creo que son robles, y yo digo, debe estar escondido, atrás del primer árbol, le habrá ido a orinar, puse primera, en el coche, avanzo, miro, no había nadie, puse segunda, y ya, y un poquito más rápido, y en el otro árbol, no había nadie, en el tercer árbol, no había nadie, en el cuarto árbol, no había nadie, y, puse cuarta, y desaparecí, y al otro día, le conté, cuando nos reunimos, en la estación de servicio, le conté a Beto, Beto, tenés razón, yo estaba vestido, con pantalón y saco negro, camisa blanca, y corbata negra, exacto, peinó a la gomina, canoso, exacto, bueno, el señor este, que nosotros siempre decimos, el hombre de la calle Guzmán, desapareció, ahora, creo reventar, 10 con 42, estamos en vivo, hoy regalamos un libro, de la noche paranormal, vos regalanos tu historia, en un audio, al 11 27 84 1073, escrita, al 11 27 84 1073, está Alejandro, en vivo, ¿cómo te va? ¿cómo andás Héctor? Bien, bien, gracias por esperarnos, no pasa nada, siempre escucho, mira Héctor, una vuelta, esto es de mi mamá, mi madrastra, yo siempre le digo mamá, porque nos criamos juntos, ella nos crió, también de chiquitito, ella tenía un templo en banda, y bueno, mi papá también era pa y un banda, y bueno, justo una vuelta, nos reunimos en la casa de mi papá, y bueno, y justo quedamos solos, y le digo, mami, vos lees, vos sos leyente, de, como se llama, de las manos, y tiras cartas, sí, me dice, y ella me contaba que, digo, mamá, no me lees a mí, me dice, mirá, eso no te compiene, que te leas las manos, porque se cumplen, ah, pero no pasa nada, yo soy, yo, soy cristiano, le digo, no pasa nada, yo me crié en un bandito, y bueno, y resulta que a Darrell le digo, bueno, leesme, por favor, la mano, mamá, y bueno, ella estaba postrada en la cama, porque ella tenía un problema de cintura, bueno, y resulta que, ella me dice, bueno, yo tenía, en ese momento, tenía dos chicos, tenía la nena que era mayor, el nene, y, y bueno, y me dice, mirá, vas a tener un hijo más, me dice, pero te vas a separar dos veces, digo, pero cómo me he separado dos veces, sí, te vas a separar por primera vez con ella, por segunda vez, y la tercera, te vas a juntar de vuelta con otra chica, y acá, allá hace ocho años que estoy, este, con esta pareja, que, bueno, sí, se cumplió todo, a rajatabla, no, no, no había otra forma, de explicarlo, y justo hoy, que estabas hablando de, las predicciones, eso, sí, no hay, yo lo creo, porque encima, para colmo, ella leía mucho, viste, las cartas, y todas esas cosas, y me contaba, que, que ella, como que se teletransportaba, hacia otra, hasta otro lugar, viste, por ejemplo, te buscaba gente, que estaba desaparecida, gente que quizás estaba muerta, y, y pasaba todo así, ella, a ella la consultaba mucho, viste, por ejemplo, para comprar una casa, la llamaban por teléfono, y le preguntaba, mira, voy a comprar una casa, así, 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 decime la dirección, y en cinco minutos, te decía, si, sí o no, claro, así que, bueno Héctor, yo te escucho siempre, te quiero mucho, y, y te, te escucho todas las noches, ya hace bastante, que te vengo siguiendo, y bueno, esta es la primera vez que me comunico, pero, siempre te escucho, me encanta, dale, gracias, che, por estar, dale, dale, un fuerte abrazo, un abrazo grande, che, chau, un saludo para mi señora, que nos está escuchando, saludo, ¿cómo se llama? Karina Pérez, Karina Pérez, un beso, chau, loco, chau, 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 subí un video, que me pasaron recién, y lo subí como reel de Instagram, en arroba Héctor Locutor, ok, una cámara de seguridad, en una casa, en esa casa, ocurrieron muchos eventos, de los denominados poltergeist, sonidos de los cubiertos, chocándose dentro de los cajones de la cocina, en medio de la madrugada, los vasos que se golpeaban en la cena, pasos en medio de la noche, sillas que se arrastraban solas, colocaron una cámara de seguridad, y se grabó un evento sobrenatural, una risa demoníaca, que asustó a la criatura que estaba ahí, a la niña que estaba presente, mira el video, lo acabo de subir a mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor, ok, arroba Héctor Locutor, ok, compartilo en tus historias, comentame que te parece, contanos si viviste algo parecido, el video está en arroba Héctor Locutor, ok, comenta también, arrobando a tus amigos o amigas, que sean fanáticos o fanáticas, del fenómeno paranormal, el video está en mi Instagram, arroba Héctor Locutor, ok, arroba Héctor Locutor, ok, hay más historias, Mona. Historias, Dowie todavía me acompaña, se titula, uno de mis gatitos, que era el amor de mi vida, morió en abril, y yo caí en un pozo depresivo como nunca en mi vida, lloré sin pausa desde ese día, en un momento de locura y desesperación, miré a la nada y le hablé, me di cuenta que estaba rozando la locura, pero ustedes me entenderán, la angustia te lleva a hacer cualquier cosa, le dije, si me seguís acompañando, si aún estás conmigo, dame una señal, esperé unos segundos, y nada, me sentí frustrada, porque entendí que estaba pidiendo una locura, al rato, me fui a una habitación contigua, que uso para practicar teclado, tiene dos luces, la de arriba, y la de la lámpara, que me alumbra el teclado, en un momento, se apagan las dos luces, al mismo tiempo, empecé a tocar el enchufe de la lámpara, el foquito, y nada, no prendía, como no tenía lamparitas de repuesto, ni luz para arriba, ni para la lámpara, decidí comprar dos lamparitas, cuando vuelvo, entro a la habitación, y de forma instintiva, manoteo como siempre la perilla de la luz, sin acordarme que no andaban, se prendieron, voy a la lámpara del lado del teclado, pruebo, y se prende, ahí entendí, o me quiero convencer, que el apagón anterior en la habitación, había sido la señal que le pedí a mi gatito, a lo mejor, tanto dolor me está haciendo enloquecer, pero yo, elijo creer, besos. Estamos en vivo, hay más historias, hola David, ¿cómo te va? Héctor, ¿cómo andas? Bien, ¿vos? Vos tranquilos. Bueno loco, te escuchamos. Bueno, no, nada, le comentaba, viste, a la chica que, que me atendió, viste, bueno, le comentaba que yo estaba en una relación, viste, hace varios años, hace como dos años, en donde, en la casa de esa, de esa persona, nada, eran creyentes de San la Muerte, de la Ocrito Filme y demás, y yo, nada, yo, bueno, yo, cuando era chico de la iglesia, viste, mi familia creyente, bueno, no creían esas cosas, viste, y, de un momento a otro, como que, todas las noches, empezaba a soñar, viste, cosas feas, viste, como que yo estaba, en el infierno, viste, yo, lo que yo percibía, en el sueño, viste, y, nada, bueno, feo, viste, cosas feas, viste, y después, bueno, pasa el tiempo, me separo, yo, viste, de esa persona, me separo, y, y nada, como que, empezó a ir todo mal, viste, en mi vida, todo mal, me peñé con mis hermanos, con mi vieja, entré en un momento de adicción, viste, y, nada, yo, quería compartirles esta historia, como para, para, para ver qué opinaban ustedes, viste, yo, la verdad que, porque fue todo muy raro, viste, después de toda esa situación, como que le pasaron cosas, que yo nunca había hecho, viste, eh, nada, no sé si es muy, muy, no sé si asociar eso, con lo otro, dije, ¿qué opinan ustedes? No, yo creo que sí, conexión seguro hay, y la historia la conoces vos, ¿no? Claro, claro, sí, tal cual. ¿Vos sentís que fue una especie de maldición? Yo siento que fue una especie, sí, algo de eso, viste, fue algo de eso, sí, porque, te comento, yo, cuando llego, viste, bueno, me dan unos tragos de caña, viste, qué sé yo, y la madre de esa persona me dice, bueno, el San ya te dio la bienvenida, me dice, viste, y como que yo así después de la nada me voy, viste, de esa casa como que yo, y ahí me empezaron a ir todas las cosas mal, pero mal, yo trabajaba, partí mi trabajo, viste, bueno, todo, o sea, todo lo que se te ocurra, viste, me pasó, viste. Gracias por contarlo, ¿eh? Bueno, nada, quería mandarle un saludo al Cheque, que está en México, mi hermano. Dale, un saludo. Un abrazo gigante. Gracias, loco. Chau, chau. Nos vemos. Estamos en vivo, nueve minutos para las once de la noche, se quedan, volvemos en un instante nada más. Hay historia, estreno, en un minuto al aire, ya llega el maestro Antonio Lacer, Si querés dejarle tu consulta en un audio de WhatsApp, once veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres, once veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Hoy, no está solo, la noche paranormal. Bueno, acá en Fabricio del San, tenemos la estación de arsenales, y fábrica militar, donde están todos los militares. Ahora tengo veintisiete, pero cuando empezó todo esto, empezó a los tres. Yo tenía, mis amigos que eran hijos militares, vivían adentro del batallón, ahora es Val, y cada vez que vos ibas de noche, o te quedabas una noche y salías, siempre pasaba algo. ¿Por qué? Porque ahí, bueno, por la dictadura, que mataron gente, más de un ave que cayó, esto, lo que eran antimilitares, más la historia, y más la, que una vez flotaron los polvorines, que trabajaba mucha gente, y cuando explotó, murió mucha gente que era de la zona, y eso, bueno, yo, iba a estos amigos míos, yo tenía 13 a 14, y siempre me decía, si vos salís, cuidado, andate ante las dos, o te quedas conmigo hasta las siete, porque cuando vos salís, te vas a llevar a cada espanto, que no, y yo como soy del otro lado, sería, de la parte de la ciudad, yo no les creía, y no le hice caso, eh, bueno, yo, los primeros días, no había nada, pero el, el quinto día, que yo pasé, tipo tres o tres y media, ahí me crucé con una, que le decían, la, la señora de blanco, vos estabas, yo, vos pasaron más bien, y de repente, te aparecía al lado, caminando, y era toda una señora de blanco, y parecía como si tenía nubes, para abajo, y ella seguía, y, de ahí, supuestamente ahí, la mataron, un ex militar, el marido que la encontró con alguien, y, terminó mal, una cosa, ahí adentro, una vez, eh, hicimos una expedición, yo, mi amigo, con otros amigos más, y te digo la verdad, ese día, un poco más, tuvimos que renunciar, lo que pasaba ahí adentro, porque tuvimos que salir de ahí, porque las cosas que nos pasaban, eh, bueno, la parte de mi amigo, eh, está enfrente de esas casas, hay un campo, nosotros estuvimos costeando el campo, yendo para el fondo, eh, costeando el campo, o bueno, pasas una parte de los militares, y si seguís más atrás, tenés la, la, la enfermería, y si seguís un poquito más atrás, ahí te pueden agarrar, te llevan, te agarran los militares, y te meten preso, porque ahí ya no podés estar, un civil no puede estar en esa parte, y por algo es, nosotros pasamos esa parte, te digo la verdad, fue lo peor que hicimos, tú pasamos esa parte, y si nos ve un militar de noche, ¿qué hace? nos llama la atención, y, o nos llevan, o salen todos para afuera, o se quedan a casa donde estaban, o, nos meto preso, eh, cuando íbamos a salir, estábamos costeando todo el campo, que íbamos llegando, ya casi al final de todo, eh, al fondo, se nos, se nos ve un militar, un militar, cuando lo vimos, digo, bueno, demos la vuelta, y salimos corriendo, cuando seguimos corriendo, el militar se nos empezó a correr, pero no se veía, viste, cuando vos ves, la forma nomás, pero no, 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 no identificaba la cara, y se venía, y no decía nada, no, nunca no, porque un militar, si te tiene que decir algo, pararte, primero te va a pegar un silbido, un silbato, y después de ahí, se dice, orden o disparo, y no empezó a correr, no empezó a correr, no empezó a correr, cuando fuimos saliendo, que apenas pasamos la enfermería, seguía corriendo él con nosotros, pero vos lo mirabas de atrás, a mirarlo, y veía la forma oscura, no tenía cara ni nada, es que este iba corriendo, cuando ya pasamos más adelante la enfermería, desapareció, es como si se quedaba ahí, o justamente, y eso ya eran las tres y medio, después fuimos para atrás de vuelta, cortidos los chicos, fuimos para atrás de vuelta, y no había nada, y un chico dice, mira lo que pasa, entre medio del campo, cuando apuntamos, para el medio del campo, se veía toda una, parecía, la mitad, una persona, pero todas sombras, para arriba, bueno, ya todo esto, a los 18, yo entré de militar, como voluntario, estuve un año y medio, y ya sabiendo, como entrando, y todo ahí, bueno, sabes, todas las cosas que veía, no, no, no te podés imaginar, ponerle, en una de esas, las celdas, que tienen ellos, traqueran antes, para el, para torturar, todo, que quedaron, un par de cosas, ahí, a la noche, como se fajuneaba, las uñas, viste, o pidiendo auxilio, que alguien gritaba, esa, pivo, si o si, tienen que ir hasta ahí, me van a saber, las cosas que, he pasado, o si no, una que me quedó perplejo, que era, yo estaba cuidando, una parte, estaría ya pasando, a Farija, porque está todo conectado, y, en esa parte, viste, me llama la atención, el jefe, diciendo que, que me ponga firme, que no descanse, porque una cosa, de ser firme, sería estar bien, y otro descanso, abrir, como abrir las manos, es una forma, de explicártelo, que descansa, y yo, yo le, lo llamaba, diciendo, si estoy firme, no, me dice, vos estás descansando, no, yo estoy firme, me dice, pero si yo estoy, si vos estás descansando, me decía el jefe, porque me estaba viendo, por la cámara, y le digo, y donde me estás filmando, vos, yo te estoy mirando, al lado del árbol, yo no estoy, al lado del árbol, le digo, yo estoy del otro lado, me dijo, bueno, agarrá y retirá, y ya me dice, porque no sos vos, me dice, yo miraba, para el lado del árbol, no había nadie. 11 de la noche, 4 minutos, Noche Paranormal en vivo, hasta las 12, para hablar con nosotros, 4 535 4204, el directo de la pop, para contar tus historias, acordate que hoy regalamos, otro libro de la noche paranormal, ¿querés el tuyo? regalame tu historia, grabala en un audio, 11 27 84 1073, regalame la escrita, también por whatsapp, 11 27 84 1073, y acordate, que en mi instagram, en Héctor Locutor OK, hay un video, de los eventos sobrenaturales, en una casa, quedó registrado, un sonido, muy extraño, métete ahora en mi instagram, Héctor Locutor OK, Héctor Locutor OK, estamos, a horas nada más, del solsticio de verano, de este 21 de diciembre, del comienzo para muchos, de una de las mejores etapas del año, las vacaciones, el verano, el calor, y vamos a recibirlo a él, porque además, ocurren eventos sobrenaturales, eventos paranormales, parapsicológicos, que tienen una explicación, o por lo menos buscamos darle una explicación, aquí en el aire, con él, que es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es el mago blanco, es escritor, conferencista, y mucho más, el maestro Antonio Laceras, en vivo, hola Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches Héctor, muy buenas noches, y tal como dijiste, a horas del solsticio de verano, que va a ocurrir aproximadamente a las 18.47 de mañana, para muchos de nosotros, es el verdadero comienzo del año cósmico, y del año de la alta magia blanca, el solsticio de verano. ¿Tenemos que prepararnos de una manera especial, o por lo menos ser conscientes de esto, de alguna manera? Es el mejor momento para hacerse un rato, un rato en soledad, en tranquilidad, que lo podés hacer estando, caminando inclusive, pero para poder mentalizar, visualizar, cuáles son los deseos positivos de vida, que te interesa, y que estás dispuesto a concretar, en el 2023, que pronto se inicia. Pero mañana, 21 de diciembre, solsticio de verano, es el momento de mentalizarlo, de verlo, de sentir que ya está realizado, para que se concrete en el 2023. ¿Cuáles son tus más importantes deseos positivos de vida, para el año que viene? No mentalizar, ¿y cómo lo hago? No, no, no. Mentalizar, visualizar, tu deseo positivo de vida, o varios, pero concretados. Después, el psiquismo profundo, la espiritualidad, la energía vital y positiva, se ocupará de ayudarte, para que se concrete. Bien. Es Antonio Laceras, y está en vivo con nosotros. Hay muchas preguntas, antes de abrir el consultorio, te invito a dejarnos la manera de contacto directa con vos. ¿Cómo hacen para encontrarte, Antonio? Lo más simple es visitando mi página web, que es www.antoniolaceras.com en www.antoniolaceras.com están mis redes sociales, mi email, el teléfono de nuestro instituto, las investigaciones que estamos haciendo, los libros, los cursos, todo en www.antoniolaceras.com invito a que la visiten. Bien. ¿Están listos? ¿Están listas? Hay muchas preguntas. 11 27 84 1073. Hola, mi pregunta es, bueno, mi papá falleció en septiembre del 2022, yo estoy en otro país, estoy en California, mi papá falleció en Santa Fe, pero un mes después, a las 4 de la mañana, me despierto un olor a tostadas, muy fuerte, me levanto a ver quién estaba haciendo tostadas, nadie, no había nadie en la casa, y bueno, me acuesto, me vuelvo a acostar, y bueno, tuve como un sueño con él, muy lindo, y bueno, después me puse a pensar durante el día que era la hora que él se despertaba para hacer su tostada, porque dormía durante todo el día, porque estaba enfermo, entonces se despertaba a las 4 de la mañana con hambre. Y me emocionó mucho ese día, pensé que era él que me venía a saludar, y bueno, yo la pregunta que le quiero hacer a Antonio Lacera, si es posible que se manifiesten así, con diferentes olores, porque la verdad no había nadie, y ningún vecino tenía cerca de mi casa, son esas casas que tienen patios muy grandes, y los vecinos están muy lejos, entonces es imposible que sintiera el olor de tostadas de algún vecino. Esa es mi pregunta para Antonio, y bueno, espero que me la conteste. Muchas gracias. Bueno, primero gracias por contarnos algo tan íntimo, porque se la notaba muy conmovida cuando hablaba, Antonio. Lógico, vaya emoción, pero la respuesta a la pregunta que nos está haciendo nuestro oyente desde California, Estados Unidos, es sí, es absolutamente posible. Hay muchísimos casos donde los desencarnados se manifiestan a través de manifestaciones sensoriales. En este caso fue olfativa, en otros casos visual, en otros casos auditiva, en otros casos táctil, la persona que nos dice, pero yo toqué esto que era de esta persona, que yo quería mucho, y ha fallecido hace tiempo, y sin embargo, pude tocarlo y sentirlo en mis manos, sí, efectivamente, las manifestaciones de los desencarnados suelen producirse a través de estos, de nuestras capacidades sensoriales, en este caso olfativa. Sí, sí, por supuesto. Hoy hablábamos al principio del programa con Lucía, la compañera de la tarde de la pop, sobre las premoniciones, esto de sentir que algo va a pasar, o de saber que algo va a pasar, porque yo decía, en muchos de estos casos, hay certeza, la persona sabe que va a ocurrir eso, no es una expresión de deseo, poníamos un ejemplo, conocido por todos del mundo del deporte, Ángel Di María, el jugador de la selección, que le había dicho a su mujer, vía mensaje de texto, le había confirmado, vamos a ser campeones, voy a meter un gol, va a pasar esto, está escrito, dijo, voy a salir campeón del mundo, amor, está escrito, voy a hacer el gol, porque está escrito, dijo. Realmente, uno cuando ve el intercambio de mensajes, puede sentir, sobre todo para la gente que quizá es más terrenal, bueno, era una expresión de deseo, coincidió con lo que él deseaba, ¿hasta dónde hay una información que determinadas personas, en este caso, él, un protagonista del evento, pueden tener antes, y tener esa certeza de decírselo, a un ser querido como su pareja, ¿no? Magnífico, Héctor, primero, porque usaste el término correcto, vos dijiste, sabe, sabe, la persona sabe, muy bien, no es conoce, porque el conocimiento, es algo que viene a través, de los cinco sentidos, el análisis racional, la reflexión, un experimento que hago, con el microscopio, con el telescopio, con el laboratorio, eso es el conocimiento, esto es un saber, dijiste, preciso, el saber que es, algo que viene de adentro, a los oyentes, que conozcan de metodología, la investigación científica, los invito, a que nos digan, haciendo, el análisis, estadístico posible, qué probabilidades, había, de que el jugador, le escriba, a su mujer, y le diga, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer el otro, voy a hacer este gol, y eso ocurra, cuál es la probabilidad, por azar, de que eso ocurra, una en mil millones, una en un millón, bueno, sea en un millón, sea en cien mil, o sea en mil millones, demuestra, que ahí había, un saber, algo actuó, algo había, en Di María, algo que tiene que ver, con lo parapsicológico, con lo precognitivo, algo en lo que él estaba comprometido, porque precisamente, era el protagonista de la historia, y él entonces, sabía, fenómeno de precognición, conocimiento, cierto, de un hecho futuro, que no puede ser obtenido, por razonamiento, por deducción, porque si no, todos hubiéramos dicho, ah, en tal momento, hace el gol este, después aquel, no, 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 pero eso es lo que te demuestra, que, se puede conocer el futuro, y no solo se puede conocer el futuro, se puede actuar sobre él, y hasta modificarlo. Hay muchas preguntas, que llegan también escritas, y la mona tiene algunas para vos, Antonio. Doctor, aquí nos dice Mariano de Palermo, ¿puede ser que Maradona, haya ejercido una fuerza negativa, para con la selección, para que no gane? Porque muchos dicen, que desde su partida, Argentina ganó todo, y esto es real. Yo, voy a decir lo siguiente, ¿por qué no lo dejan tranquilo, Diego Armando Maradona? Ha desencarnado, cuando estuvo en vida, hizo todo lo que tenía que hacer, vivió como a él mejor le pareció, ahora no pongamos al desencarnado, a una entidad espiritual, actuando en estos momentos, dejémoslo. Hablemos de los protagonistas, que hicieron todo lo que estamos viviendo ahora, y que estamos festejando. Yo estoy en sintonía con vos, sin querer que provocara a nadie, y menos a los maradonianos, me parece que todo lo que está pasando, es mérito de estos jugadores, y también, Messi merece, ser reconocido, 100% por su propio talento, su trayectoria, sus idas y vueltas, pero, sin la figura de Maradona, como, digo, es lo que me pasa a mí, esta es una mirada personal, Antonio además es profesional, pero digo, creo que estoy en sintonía con vos, ¿no Antonio? pero, ¿sabes qué pasa? Nosotros vimos el partido, vimos quienes estaban jugando, vimos un arquero, que en un momento determinado, impidió un gol, que es de los franceses, que estaba casi cantado, entonces, cada uno de ellos, con su mérito, de estar entrenado, de la capacidad que tiene, y el trabajo en equipo, esto es muy importante, que hay que destacar, el nos, por encima del yo, Messi puede ser quien es, pero porque hay ese conjunto, es como un ballet, donde cada uno, vean la jugada, es un ballet, cada uno hace el movimiento necesario, entonces, estamos hablando de los que estaban allí, hicieron lo que había que hacer, después, cada uno puede utilizar, las creencias, creencias, algo que no se puede mostrar, cada uno, hará lo que quiera, alguno dirá, Dios es argentino, otro dirá, bueno, fue Maradona, que puso la mano, hizo el gol, lo impidió, está bien, entonces son creencias, pero lo concreto, es lo que vimos, está filmado, y esa gente, que estaba allí, fue la que ganó, el partido, a los franceses. Antonio Laceras, el maestro, está en vivo con nosotros, me das un minuto Antonio, y seguimos? Por supuesto, acá me quedo. Quédense por favor. La noche paranormal, escuchar, para creer, hasta la medianoche, Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Hola Antonio, hola Héctor, bueno, les agradezco muchísimo, que hayan pasado mi mensaje, estoy muy emocionada, porque la verdad que era una duda que tenía, y usted me la ha dejado muy clara. Muchísimas gracias, bueno, soy la señora que estoy en California, me llamo María Alejandra Adobler, y nací en Santa Fe. Muchas gracias. Gracias María Alejandra, y Antonio, gracias también a vos, porque esto es lo que tiene la radio en vivo, en el mismo momento tenés la vuelta. Todo sucede en tiempo real hoy en día. Realmente, como María que se animó también, yo quiero invitar a todos y a todas a abrir su corazón en el momento del consultorio de Antonio, y dejar la pregunta más allá, primero siempre sabiendo que va a emitirse al aire, pero que va a tener la contención del respeto total, porque lo que viene pasando, es que muchos de estos eventos sobrenaturales, o parapsicológicos, están relacionados a un momento íntimo, que quizá la persona no lo comentó con nadie, Antonio, no se lo comentó a nadie, entonces rompe esa barrera en la radio, y sepan que acá lo vamos a tratar con todo este respeto, ¿no? Pero es que es así, porque este tipo de fenómeno parapsicológico ocurre, sea clarividencia, telepatía, precognición, un sentir la presencia de un ser querido que está desencarnado, siempre ocurre cuando hay una trama afectiva suficientemente intensa, intensa, entonces siempre se trata de cosas muy íntimas, que, bueno, nuestros oyentes tienen la gentileza de compartirlas con nosotros. Estamos en vivo, 11 27 84 1073. Hola chicos, buenas noches, buenas noches a la mesa, habla Leo de Luján, estoy en este momento, lo voy escuchando, viajando hacia Cañuelas, como todas las noches, para preguntarle al doctor, ¿por qué? Ya, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Muy seguido, hay veces que estoy soñando, y me despierto así como de golpe, ¿viste? Como si me caigo, quisiera saber qué significa eso. Antonio. Es un fenómeno típico de los sueños, de cierto tipo de sueños, que tiene que ver con el estado anímico, que está atravesando la persona que tiene esos sueños, ahí ya habría que buscar una explicación psicológica, así que tendríamos que conversar con nuestro oyente, pero sí, sí, es un fenómeno que se repite cuando uno está atravesando un estado de emoción, de estrés, algún nerviosismo, alguna cosa que hay que decidir, y uno no termina de decidir, se repite ese tipo de fenómeno onírico, sí. Más preguntas en el 11 27 84 1073, Moná. Doctor, ¿qué relación hay con la muerte y la aparición de colibríes o mariposas? ¿Son mensajes? Perdí a mi madre y creo que ella me visita, firma el mensaje Ale de Bernal. Es un tema muy interesante, que no está del todo descifrado, pero ese famoso psiquiatra, psicólogo, el psiquiatra más importante que tuvo Europa allá por los años 40, Carl Gustav Jung, que yo menciono tanto, que también se dedicó a la parapsicología, al alquimio, al esoterismo, él ya escribió artículos, estoy hablando de los años 40, Jung vivía en Suiza, ya escribió artículos que vinculó los pájaros con este tipo de fenómenos, con algo que tenga que ver con un desencarnado, o el aviso de alguien que había desencarnado y que uno no conocía, pero el pájaro golpeaba en el vidrio de la ventana de la persona, como avisándole, como diciendo, presta atención que ha pasado esto, en un, vuelvo a decir, años 40, en una época que lo mejor que había en Europa eran los teléfonos de línea. Sí, hay una relación, todavía no conocemos exactamente cuál, pero la hay. Escucha esto, Antonio de Mona, y la gente que está del otro lado. Dice, para el maestro Lacera, Silvina, quiero contarles primero mi historia, y después preguntarles algo. Esto pasó en el cementerio, unos días después, del fallecimiento de mi madre, como yo trabajo cerca del cementerio, decidí ir a verla. Solo pasaron días desde que la enterraron. Entré, caminé, la busqué, yo reconocí el árbol que estaba cerca de su tumba, y hablaba yo sola, en voz alta. En eso levanto la vista, y vi a una chica rubia, preciosa, que tenía un vestido celeste, que paseaba por todas las tumbas, y escribía. Le pregunté si trabajaba ahí, me dijo algo así. Le comenté que no encontraba a mi mamá, ella me preguntó el nombre, yo se lo di. Ella me dijo, sí, sí, vení, está por acá. Pero ella no quiere que llores, por eso no la veías, porque sabía que ibas a llorar. Además, dice esta chica, a tu madre le gusta hacer bromas. Yo le dije, ¿sabés que sí? Mi mamá era así, me reí. Cuando levanto la vista, no había nadie, la chica no estaba. El maestro Laceras, ¿me podría explicar qué fue lo que viví? Sí, por supuesto. Lo que vivió fue la materialización de alguna otra persona desencarnada, que fue ahí asistir a nuestra oyente, pero para dos cosas muy importantes. Primero, para demostrarle, estoy hablando yo, que conozco de qué se trata. Tu madre tenía estas características. Y segundo, para decir algo que yo no me canso de decir siempre a mis consultantes, en los cursos, en las conferencias, siempre digo lo mismo. No hay, no hay, y repito por tercera vez, no hay que llorar a nuestros muertos, a nuestros seres queridos que ya no están en este plano. Las frases mismas populares lo dicen cuando uno dice pasó a mejor vida. ¿Cómo? Pasó a mejor vida y yo estoy llorando. O sea, yo en mi egoísmo preferiría que quede de esta vida, que esté acá conmigo, y no que esté en un plano superior. A nuestra oyente, esa entidad desencarnada que se le manifiesta, por eso aparece y desaparece misteriosamente, le está enseñando eso. Dejemos en serenidad a nuestros desencarnados. no los lloremos, no los lloremos, comprendamos que están en un nivel superior. Por eso la frase popular es pasó a mejor vida. Mejor, no a peor. Pasó a mejor vida. Algún día nosotros también estaremos en ese nivel de trascendencia. Ahora nos toca trabajar acá, crecer acá, cultivar acá. pero cuando pensamos en nuestros seres queridos que han desencarnado, un pensamiento positivo, un pensamiento de afecto, no de dolor, porque a nadie le puede doler que alguien esté mejor, aunque no podamos nosotros compartir en este nivel material en el que estamos ahora. Bueno, lamentablemente muchas veces el egoísmo de querer seguir teniendo al otro en este plano hace que pasen estas cosas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La misma persona que por un lado te dice, bueno, ha pasado a mejor vida, estaba sufriendo, menos mal, porque así no sufre, termina de decir eso y se pone a llorar. Pero como lloras de alegría, porque está en un nivel superior. No, porque era extraño, ah, no, es un problema tuyo. Y como el desencarnado está en un nivel superior, nosotros no podemos percibirlo, pero ellos están viendo y sintiendo todo. Y entonces, ¿qué están viendo? Que estamos sufriendo porque pasó una mejor calidad de vida que es el más allá. No, no, hay que ser egoísta, dijiste muy bien. Antonio, queremos agradecerte la participación, obviamente, nos vamos a encontrar la semana que viene en el medio, la noche buena, la navidad, que también desearte ese momento, que más allá de la religión y de las costumbres que cada uno de nuestros amigos del otro lado tenga, es un momento también, una transición de un paso, de una conciencia, ¿no? Digo, también son fechas especiales. Sí, sí, sí. Por eso, para todos, una serena noche buena, una armónica navidad, mañana, un feliz solsticio de verano. Bueno, ¿y te siguen a vos? ¿Dónde? ¿Cómo te encuentran? Visitando mi página web antoniolaceras.com, ahí están mis redes sociales, los cursos que estamos dando a distancia, los libros que hemos editado, mi teléfono, mi email, y las investigaciones que hacemos, los invito a que visiten antoniolaceras.com. Señoras y señores, el maestro Antonio Laceras en vivo, Antonio, nos vemos la semana que viene. Luminoso abrazo para todos. Un abrazo grande, ahí estamos en vivo a las 23.28, llegó el momento. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno numeral La Noche Paranormal. Todos en vivo y en el Twitter. Dale, escribilo ahora. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central estreno numeral La Noche Paranormal. Este programa y todos los programas yo los subo a mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Suscribite gratis. Héctor Locutor haces Maratón de la Noche Paranormal. Maratón de las historias centrales. Anda a mi canal de YouTube, Héctor Locutor, Héctor Locutor. Suban el volumen. Historia central estreno en el aire. Llegó el momento. Subí el volumen. Acomodate en sillón. O tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi. Relata. La historia central de la noche paranormal. Esta es la historia real de mi maldición se convirtió en un don. En primera persona. En primera persona. Buenas noches. Me llamo Emiliano. Soy de San Vicente. Esta es mi historia. Comienza desde antes que yo pudiese tener siquiera recuerdos. Antes de nacer incluso. Mi madre me contaba siempre la siguiente anécdota. Estando ella embarazada de mí. Habían salido a comer con mi padre. Para regresar estaban esperando un colectivo. Ella me dijo que estando en la parada comenzó a sentir patadas mías. Movimientos en el vientre. Estaba de ocho meses. Pensó que quería salir antes. Pararon urgente un taxi y fueron al hospital. Allí la revisaron y le hicieron saber que todo estaba en orden. Que ella pudo haber confundido la sensación. Lo aterrador es que al regresar a la casa el teléfono comenzó a sonar. Imagínense que en esa época no había celulares. Era la hermana de mi madre. Había escuchado en la radio sobre un accidente. En esa parada de colectivo donde ella sabía que siempre esperaban mis padres. un vehículo manejado por un ebrio derrapó y arrolló a cinco personas que esperaban el colectivo. Por la hora mis padres pudieron saber que fue aproximadamente cinco minutos después de que ellos tomaran el taxi. No sé qué más pasó antes de mis siete años pero la primera experiencia que recuerdo con el mundo de los muertos fue a esa edad y nada menos que en un cementerio. Estaba acompañando a mis padres en el funeral de un amigo suyo. Me dieron ganas de orinar. El baño estaba saliendo de la capilla. Había que dar una vuelta pero yo era medio tonto y me terminé perdiendo. Llegué hasta una zona donde había panteones. Muros grises y antiguos con fotos de personas muertas de hacía más de cien años. Allí encontré a un señor de cara triste sentado sobre una lápida que reposaba en el suelo. Fumaba y miraba hacia una pared. Al llegar yo se volteó. Me clavó la mirada. Se puso de pie. Recuerdo que los pasos sonaban ligeramente distantes como si estuviese del otro lado de una puerta. Se fue acercando. Justo oí la voz de mi padre. Vení para acá. ¿Cómo se te ocurre estar solo? Lo miré. Después volví a mirar al señor. Pero había desaparecido. Aquello no se lo conté a nadie. Lo siguiente que me pasó fue con un amigo mío que se llamaba Alberto. Vivía en la casa de al lado. Una tarde estábamos en la plaza jugando a la pelota. En cierto momento doy un pelotazo y el balón fue a parar cerca de unos bancos. Cuando fui a recogerlo vi algo. Al otro lado cruzando la vereda un señor canoso con un suéter azul en la entrada de un edificio me llamó la atención porque era pleno verano. No dije nada a mi amigo pero a los pocos días volví a verlo. Estábamos en el club. Yo justo estaba saliendo de la pileta. Me prendí del borde y vi a esta persona parada cerca de los baños. En ese momento mi amigo que venía nadando por abajo me estiró de los pies para hundirme en broma. Cuando pude salir volví a mirar pero ya no estaba el tipo del suéter. La última vez que vi con vida a mi querido amigo él se estaba yendo en el auto con su padre. Me quedé helado al ver en el asiento de atrás a este tipo canoso. Dos días más tarde mi amigo falleció con su madre en un accidente de tránsito. Lo velaron en la casa de una tía suya porque el departamento de ellos era muy chico. Allí vi sobre un mueble fotos del hombre canoso. Yo no dije nada pero viendo que me quedé observando aquello su padre me dijo no era su abuelo era el padrino lo que hizo tanto al albertito falleció de cáncer hace unos años. Hasta mis 20 años fueron muchas experiencias similares pero la más aterradora y la que realmente deseo contar fue al poco tiempo de cumplir los 21. Yo acababa de cortar con mi novia de 5 años. Rogelio un amigo que era un tiro al aire me dijo que iba a darme algo para aliviar al alma. Fuimos a su casa abrió unas birras y trajo una bandeja con muffins. Yo lo miré muy serio y le dije me vas a dar pastelitos para el corazón roto pelotudo. Él me dijo que eran muffins de marihuana. Yo comí aquello pensando que no me estaba por hacer nada pero al poco tiempo comencé a sentirme mareado. Pedí una cama y me acosté. La casa de mi amigo era muy antigua. Lo primero que vi estando en la cama fue a sus parientes muertos pululando por ahí. Daban vueltas en torno a la cama y me miraban. Supe que eran parientes porque en la entrada había fotos antiguas de ellos. Lo aterrador no fue eso. Estaba más que familiarizado con ver fantasmas pero los espectros en cierto momento se miraron entre sí. Después comenzaron a señalar al techo y se fueron rápidamente por la puerta como asustados. Yo no podía moverme. Lo único que pude hacer es mirar al techo allí había una mancha negra de humedad que ya había visto muchas veces antes pero ahora vi que eso comenzaba a provocar una fractura en el techo que se terminó rajando. De allí comenzó a descender flotando esta cosa una aparición. Tenía ropas como de personas de campo una boina barba negra mirada seria y los pómulos marcados. Cuando descendió se quedó parado en una esquina mirándome. Yo quise cerrar los ojos esperando que se fuera pero al abrirlos vi que ahora este ente estaba a mi lado. Desenredaba con las manos un hilo luminoso que venía de mi cuerpo. Era como si yo fuese un muñeco que estaba deshilachando. No sé qué hice pero pude salir de mi cuerpo. Me vi a mí mismo en la cama pero lo que ahora estaba a mi lado ya no tenía forma humana. Era una cosa negra y viscosa como formada por miles de gusanos. Cuando pude volver a conciencia eso ya no estaba. Durante varias semanas pensé que aquello había sido un mal viaje por la droga pero al poco tiempo mientras caminaba por la calle volví a ver no solo a este tipo. Junto a él también estaba una señora tenía ropas parecidas pero estaba jorobada y un brazo era más pequeño que el otro. No quise hacerles caso pero una noche me desperté sin poder moverme. Alrededor de mi cama estaban estos personajes cada cual tenía una aberración peor que el otro como si fuesen fenómenos de un circo infernal. Había uno que tenía la cabeza ancha como una pelota de rugby y no tenía labios. Mostraba una torcida conjunción de dientes amarillos. Otra tenía los brazos casi pegados al torso pero igual se las arreglaba para tomar entre sus manos ese hilo que venía de mi cuerpo. Todos lo hacían. Formaban un círculo extrayendo eso de mí. Comencé a sentirme enfermo. Bajé de peso estaba anémico durante pocos meses. Desarrollé una peligrosa adicción a las píldoras para dormir pero el efecto era peor. Solo una parte de mí dormía. La otra la que ellos necesitaban. Seguía despierta. Me acuerdo particularmente una noche habré tragado no sé cuántas pastillas. Tuve un sueño donde estaba encerrado en una habitación oscura en la cual solo había un espejo. Lo reflejado allí era mi cuarto. Yo estaba tumbado con medio cuerpo fuera de la cama y estos seres deformes seguían sacando ese extraño hilo de mi cuerpo. Tuve que buscar ayuda. Encontré un chamán de los pueblos originarios. Este señor me atendió amablemente. Me dijo que esos eran seres del bajo astral. Estaban apoderándose de mi esencia viendo mi situación. Este buen hombre me ayudó con un ritual sin pedir nada a cambio. Me enseñó cómo salir en forma astral de manera voluntaria. Luego una noche fuimos a su casa. Yo me senté en posición de meditar. El chamán puso una antorcha con incienso en mis manos. Comenzó a orar en el idioma de sus ancestros. Yo cerré los ojos. Pronto me vi flotando a mi alrededor. Volvían a estar los entes pero en su forma oscura yo fui ahuyentándolos con el incienso. Al despertar me sentí mucho mejor y con más energía. Jamás volvieron a molestarme seres del bajo astral. Hoy en día muchos años después me dedico a esto. Ayudo a otras personas en el lado espiritual. Durante mis primeros años pensé que estaba maldito con esto de andar viendo a los muertos. Peor aún fue cuando me drogué y abrí una puerta con el otro mundo. Pero después de conocer al chamán mi maldición se convirtió en un don. Esta historia es real. Es real. Es real. Es real. 11 2784 1073 ¿Cómo te va Héctor? Buenas noches. Mi nombre es Jorge soy de Molón enfermero y en cuanto al destino que vos estás mencionando yo creo que el destino está escrito lo que yo creo es que se puede ir cambiando con las actitudes que va tomando la persona con el tiempo. si vos seguís el mismo camino vas a tropezar siempre con la misma piedra. El destino está escrito pero uno lo puede ir cambiando. Uno puede ir cambiando el destino. No está definido. Sí está escrito y creo que uno lo puede ir cambiando de a poco si es que lo quiere realizar o no tiene la capacidad quizás de hacerlo. Son historias verdaderas contadas por sus protagonistas. hola chicos hola radio como siempre escuchándolo Héctor Mona la verdad es un genio ¿quién? ¿quién? no, yo tengo una cosa el destino lo marca uno lo forja uno a medida que uno va pasando la vida y si vos querés ser carpintero vas a ser carpintero o sea vos lo forjas a tu destino ¿vale? las ganas que vos tengas de vivir la vida si querés ser vago vas a ser vago si querés juntar cartones juntar cartones uno forja su destino hoy gracias a Dios me caí me levanté millones de veces y hoy estoy bien porque yo quise estar ahí bien porque yo forje mi destino porque tengo un hijo y porque tengo una hermosa mujer que me apoyó siempre así que cada uno forja su destino 11 27 84 1073 hola Héctor Rossi yo para mí en este caso bueno todos queríamos no solo nosotros los 47 millones de argentinos sino todo el mundo quería que gane Argentina no solo en Latinoamérica también Estados Unidos todos éramos el único país sudamericano que queríamos también una esperanza para nosotros y todos creímos esto creo que se trata de más que nada de fe y tener la confianza en sí mismo y la confianza en alguien allá arriba que te respalda creo en mi caso yo pienso eso y también no solo no solo este el continente que es americano sino también Europa porque mucha gente hizo fuerza para que nosotros ganáramos así que bueno yo creo en eso bueno quería compartirlo con ustedes y bueno saludos Héctor Rossi la radio está buenísima y los escucho siempre abrazo grande y vamos Argentina vamos por más copas una más hola Héctor buenas noches mi nombre es Nadia soy de la Ferrere estoy rumbo a la casa de mi mamá escuchando la radio con mi marido con mi marido y con mi hija y estaba escuchando atentamente el relato de los presentimientos y a mí desde muy chica aproximadamente desde los 13 14 años es como que presiento cosas es esa angustia que te agarra en el estómago es como una presión que te agarra en el estómago y cada vez que me agarra esa presión yo ya sé que algo va a suceder mayormente son cosas malas digo lamentablemente porque estaría bueno presentir las cosas buenas también pero siempre son es como que siento y algo sucede algo malo y siempre está relacionado a las personas cercanas a mí sea algún familiar directo o alguna amistad pero lo relaciono con las energías hasta la medianoche escuchás a Héctor Rusi en la pop ciento uno cinco hola Héctor buenas noches te habla Leandro de San Martín ¿cómo te va Héctor? vamos a Argentina carajo te quería comentar viste escucho la radio todos los días Héctor y a veces hay historias tan pero tan fuertes que yo viste tipo 10 de la noche ya estoy acostado y están todas las luces apagadas y quedo con pánico y no me puedo levantar ni siquiera prender la luz perdiado año es terrible muy fuertes son algunas historias te felicito por el programa Héctor saludos y éxitos hola paranormales buenas noches excelente radio mona excelente relato tuyo la verdad lo mejor de todo gracias mona un saludo grande grande para vos hola cuando huele majo la damos oscuridad roballo murió no sé la tenemos que llamar porque no podía no daba por los horarios porque en Ecuador cambió el horario y creo que ahora son 3 horas menos está laburando no le dan los horarios no daba el margen papi bueno llegamos al momento que más nos gusta del programa que es el pase ya preparándonos para lo que va a ser el viernes la noche pop estuvimos hablando con la producción recién le cuento a gustavo galván que se sumó para la trasnoche pop bienvenido gustavo gracias por venir a trabajar no por favor faltaba más estoy hablando con Sebastián Pedrón me dice menos mal que vino no es que me obligan de recursos humanos a venir ni nada por el estilo que barbaridad bueno escúchame está gustavo galván está macarena ruiz también bienvenida hola que tal como están que tal querida y la mona que estaba conmigo ya delante bueno escuché una voz como por maqui hola gustavo lo de ustedes ya está me parece creo que dormiste tanto que ya me contó una cosa recién en el corte que dormiste un montón me parece está probando otra mopa ¿necesita viagra esa mopa? no parece que no parece que no ¿sabes que baldeó la casa siete veces en doce horas? dale campeón dale campeón dale campeón alisale al chabón que salga en un micro también aunque sea que llegue al obelisco alguien el chabón iba adelante barriendo gente cuando me dice vos sabés que con la mopa siete veces Héctor le iba mentira no bueno pará en doce horas ah en doce horas siete veces sí no maravilla igual es un montón vos qué opinás igual yo también llego en un mes en un mes chicos no estamos hablando un mes estamos hablando de sexo o de o es un chiste no de limpiar la casa limpiar la casa yo para limpiar la casa limpio una vez por semana vivo en un departamento chiquito igual y yo no limpio hay una a él y le mando un beso grande contemos lo de tus platos que dejas siete platos sí vas de vasos ahora por ejemplo la cena no se no nunca en mi casa o como algo acá o como ayer no fui a una parrilla me fui de acá me metí en una parrilla me comí un chorizo ay no sabes qué bien que la pasé así que yo a casa vi la foto la pasé espectacular solo en un bodegón que encontré de camino vi la foto del chimichurri porque era lo único que había quedado picante picante bueno pero a la tarde que sería mi mediodía como este almuerzo y dejo el plato en el ¿cómo se llama? en la bacha en la bacha y voy acumulando platos no saben ni cómo se llama en esa cosa donde se juegan cosas en los platos y se limpian solos escúchame y llega el viernes y está todo apilado y cada vez que uso un vaso lo pongo ahí también y agarro otro para tomar otra vez tenés que tener siete vasos por lo menos habla bien de vos y todos los cubiertos ahí el viernes viene Eli a quien le pago obviamente porque es una persona que trabaja ya era el colmo ya era el colmo no es una oyente está en blanco está en blanco Eli y le toca hacer todo pero bueno porque yo no tengo tiempo tiempo y ganas está bien no hablemos de ganas no tengo ganas enjuagar un plato no me sale claro por eso yo siempre digo yo no sé hacer nada para no voy a aprender qué sabés de la casa Héctor qué sabés hacer subir la térmica si alguna vez es una palanquita no quiere que haga lo que sea cambia foco cambia escuelito la térmica la térmica sube sola voy a ayudarla también no vos te quedaste con la ayer del Viagra quiero decir dos cosas ayer abrí mi corazón declaración cuando les conté que cada tanto tomaba un masticable de Viagra y recibí muchos mensajes positivos sí buena onda me escribió Jessica Osito de Gran Hermano arrancó el tutorial un saludo me estoy moliendo de risa me dijo Jessica nos escucha toda la noche sí sí le mandamos un beso me estoy poniendo de risa bueno en buena onda nos tiró todos y ocurrió esto que quería compartir con ustedes me llegó un audio por Instagram al aire ya sí sí al aire le dije a la persona ¿puedo ponerlo al aire? sí me dijo ok ayúdenme a entender esto tiene que ver con algo que veníamos hablando de cuando alguien te dice que soñó con vos ok sí a ver escuche un segundo sí 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 no sé hacer nada tampoco pone play el triangulito es el que está acostado para 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 no sale es paranormal paranormal se bloqueó contémosle a la gente que estamos filmando todo esto después va a estar en los Instagram en las redes bueno la teoría fíjate el parlantito desmuteado por los dos no no está a ver si se ha ayúdame mientras hablando de algo porque no lo que habíamos dicho el otro día es una teoría mía que yo digo que cuando una persona te dice que soñó con vos esa persona tiene ganas de darte ah sí de alguna manera es una expresión es una expresión de deseo sí para mí en realidad hay un meme que dice ayer soñé con vos que soñaste nada no me acuerdo y el sueño se ve la imagen que era para voy a llamar a la persona porque no lo puedo no lo puedo reproducir que raro está decirle que está en vivo porque se habla cualquier barbaridad claro a ver que te cuente su sueño al aire ¿qué es el tono de llamada? ¿qué es un consultorio médico chicos? es campañolo para llamar el contestador arranca cada 10 segundos no lo puedo creer que no se puede escuchar porque era muy la gente se va a imaginar que tengo un teléfono ladrillo ¿viste? el mobicom mandale un fax cualquier cosa la cámara excelente hay algo raro acá algo para normal ¿no te atiende? no pero para normal ¿los audios se borran o no? no si te lo mandó para que lo reproduzcas por una sola vez no ¿qué es? Instagram anda para el tuje es el servidor fíjate el wifi si no ah para para vos sabías que él sabe un montón de vos sos un crack de todo esto y no tenía que ser y ñoño sí ñoño voy a probar de nuevo sin le saco el wifi para 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 un segundo sacale la tarjeta sim ah no es una fx 348 barra d no chicos no no sé tanto sabe todo me supera acá a ver ahora ya está trabando el fax sí chicos dame un segundo a ver ahora el corchito hay que mirar todo que no se escuche ¿en serio? no no es bueno no no lo puedo olvidar me había escrito nos quedamos con las ganas me había mandado un audio para decirme que había soñado conmigo que ella estaba con su novio en una especie de obra de teatro a tricota para aparecía yo sí y ¿y eso a 20 años o qué? sí sí mentira te lo juro por dios ¿qué dice? igual no son 20 años intrusos son 22 o no dice que yo me paraba y le decía 20 años le decía la piba ¿cómo sabía yo? de verdad dice contalo me dice contalo nene decime apellido todo no me moleste etiquetame que se haga realidad sabés que me traigo la copa si te conozco me dijo me traigo la copa porque que me traigo la copa si te conozco me traigo la copa estaba con el novio la copa del mundial estaba con el novio yo le digo 20 años y ella lo deja el novio y se va conmigo y dice tuvimos decías 20 años o 20 centímetros 20 años 20 años y dice que la pasamos muy bien bueno sí cuentan eso y yo le contesto ¿qué te respondo? y pero ahí no es un montón de presión para vos ¿en qué sentido? y pues te dice la pasé muy bien en el sueño y después tenés que cumplir en la vida real esa parte a mí no se puede concretar los sueños son ni lo toca a él todo lo contrario a mí me genera más seguro me da más seguridad cuando alguien me provoca en ese sentido digamos no me genera nada todo lo contrario de verdad te digo es lo mismo que me pasa acá trabajando no sé Héctor tenés que hacer el pase con o sea petinato con público buenísimo digo yo dale no me pongo nervioso aunque tengo una figura enfrente eso no me pone nervioso ¿y con público enfrente? menos nervioso me pone menos nervioso Héctor la chica la conocés te gusta no la conozco pero tiene novio dijo no me importa no pero no ¿está mal? y ya está mal encarado de parte de ella para mí no pero ahora les pregunto a ustedes la pregunta que les quiero hacer es ¿alguna vez se encontraron con alguien que les escribió por redes sociales que les hizo una propuesta y ustedes activaron conocer a la persona? jamás me da miedo me pasa todos los días de mi vida ¿qué te invitan? ¿a qué te invitan? a todo a vernos a tomar algo a tomar café a ir al cine fotitos me mandan y son bloqueados eso está mal mandar una foto de miembro directo sin permiso innecesario pasó un montón de veces la verdad que no porque no me parece que encontrarme con los oyentes pero capaz no es un oyente también puede dejar de ser oyente no pará yo le digo sos oyente paranormal que yo no no soy seguidor tuyo o si soy oyente no ese límite no creo que lo vaya a cruzar no creo dijo no dijo estoy segura en un mes te preguntamos de nuevo por favor y Galván que tenés 40 años de radio creo que mi primera novia pero no era de la radio era por redes dijiste por redes una de mis primeras novias la conocí por ICQ ICQ explicá a los chicos que estén escuchando chicos era un chat era un chat un messenger un whatsapp de la prehistoria ahí te llegó un mensaje ese era el messenger después siguió por messenger pero primero fue con ICQ que era el ruido de máquina de escribir y fue una novia se transformó en una pareja se transformó en pareja mira muchos años y fue si salió 3 años y esto fue por el 2000 te puedo decir algo y le podría preguntar Macarena recién se empezaba el tema de internet incluso yo tenía un modus operandi también año 99 2000 vivía en alberdi olivera un mono ambiente aún no tenía internet en mi casa ni nada a una cuadra están llegando mensajes a una cuadra vi un ciber un ciber café y me pasaba todas las noches 4 o 5 horas de madrugada chateando en el en el en el en el chat de AOL en el ciber café me ponía picante ese chat me metía en todas las salas escucha salagué probaba todo yo todo todo y me pasé creo que 6-7 meses 6-7 meses de mis 21 años 22 años conociendo gente por el chat ese meta chat y no la pasé más me gustó ninguna fue una relación formal fueron todos como momentos pero me quedaron muy buenos recuerdos y funcionaba que lanzado Rosy bueno viste cuando en ese momento ni siquiera había foto para mandarse porque el que tiene una foto digital propia era como a matar o morir había video había video en vivo con los chats que me metí cuando era chica yo lo primero que vi fue en video no me acuerdo creo que lo teníamos 14 era como si vos una atrevida 14 años tenías no sé si 14 era ilegal pero bueno 15 y 16 24 tenía 18 tenía 18 sí bueno pero era yo que buscaba qué curiosa qué curiosa hace de cuenta que no lo dijiste escuchá era peligroso también hay que decir ahora estamos mucho más concientizados en los peligros pero mi balance de ese momento volviendo a esto de alguien que te invita a encontrarse a través de las redes sociales mi balance fue positivo siempre con la precaución chicos era la famosa cita ciega entre comillas pero en un lugar público siempre en un lugar público sí y cuando ya era más joven todavía la mona capaz se acuerda Gustavo también no sé Macarena y la gente que no se escucha había unos bares que se llamaban Fono Bares sí recuerdo uno en San Pedrito y Rivadavia era un bar que vos entraba cada mesa tenía un número un número como las pancartas del programa de Tinelli cuando levantabas en el puntaje o sea era la mesa 1 la 2 la 3 la 20 y un teléfono una mesa redonda un número y un teléfono vos te sentabas por ejemplo en la mesa 2 y mirabas que en la mesa 8 había una flaca que te gustaba levantabas el teléfono y apretabas 8 el interno 8 le sonaba el teléfono a la flaca hola hola y vos le podías hablar y no sabía quién era el que le hablaba mirá te estoy mirando la verdad me encantaba me gustaría charlar con vos y empezaban a cogotear toda la cabeza bueno estaban todos hablando por teléfono aclaríamos todos hablando entre todos y de golpe pero era para personas tímidas no todo lo contaba bueno no tan sabes que a mí me funcionaba mejor que el boliche porque capaz yo no tenía facha para el boliche pero hablaba 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 y llegaba un momento donde era bueno ahí voy te parabas y ibas a la mesa siempre me fue bien siempre me fue bien ahí y extraño mucho ese tipo de lugares y ahora usó un fonobar para mí explotaría en serio no sé más allá de las redes algo distinto lo que tiene de bueno es que te saca el prejuicio de la parte física el prepucio dijiste si el prepucio te saca el prepucio yo quise decir prejuicio pero algo se cruzó algo se cruzó el super 7 te saca el prepucio amor discone decilo completo y ya está pasa la grabación Gonzalito mañana si quieren mañana si quieren vayan a pensar anótalo para que no nos olvidemos Macarena sí primeras citas o encuentros románticos barra sexuales accidentados ok bien yo les cuento el mío como para romper el hielo y mañana avanzamos dale una chica yo tenía 22 años las hormonas a tope como siempre siempre que decís cualquier edad tenía las hormonas a tope siempre chicos yo me imagino dentro de 20 años yo cuando tenía las hormonas a tope me gustaría que la gente que nos está escuchando ahora en el pase escriba en arroba victorlocutorok que les parece todo esto y que nos escriban en privado que los leo mañana había conocido una flaca y la invité a casa yo vivía en un monoambiente ahí en Alberti Olivera era como mi primer lugar de vivir solo muchísimos monoambientes imaginate que era re rústico tenía una cama de dos plazas dividía el monoambiente con un ropero un biombo un biombo asesanal y había conocido una flaca que no me acuerdo donde la había conocido y tenía el teléfono el teléfono celular que tenía en ese momento era el de tapita olvidate de smartphone no existía todo eso o sea era mandas mensaje de texto y que Dios te ayude le escribo empiezo a hablar la invito ¿te animas a venir a mi casa? sí bueno viene yo tendría 22 y ella ponele 21 pero la flaca era muy intensa físicamente o sea era como muy potente físicamente claro y yo siempre fui como muy debilucho físicamente ok entonces viene y me dice espera nos dimos unos besos bueno hubo un momento romántico imagínate el monoambiente que no había no tenía ni sillón era como o a la cama o parado por si todavía no daba era todo raro eh dabas un paso a la cocina dabas un paso al baño no 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 tenía cocina directamente una quichiné el placar como tenía yo que abría el placar y estaba en la cocina ahí sin horno una miseria total bueno beso dos besos de esto arrancamos me dice bueno dame un segundo y se va al baño y se encierra con una cartera que había traído está bien yo voy espero en la cama espere sale con toda la lencería que se te ocurra espectacular toda la liga todo nunca había visto una persona tan vestida para hacer el amor claro pero que me había rebustado y bueno recuerdo perfectamente que tenía en la parte por encima de las nalgas de la unión de las nalgas una plumita si la ropa interior te acordás de la plumita esa no sigue existiendo esa tanga no sabía no sabía bueno si habrá plumereado gente con esa tanga vedés casi vedés un fuego mal la flaca pero madre vos estabas desnudo Héctor si no no yo recostado en la cama con la manito agarrándote no no yo me quedo parado siempre porque no me gusta la imagen shockeante de la persona y verme desparramado en la cama no me gusta eso con medias puestas las medias puestas desnudo con medias puestas parado como si fuera el bombi tampoco parado parado en boxer agarrándose la pera parado en boxer agarrándome la pera como haciéndome el gato con la cara viste bueno llega arranca con todo mal pero con todo espectacular y en un momento se da la se da el momento de sexo oral ella conmigo primero yo con ella y en un momento me dice pará 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 sacaste la pluma le quedó entre los dientes tenía acá la pluma entre los dientes yo soy muy de correr la epa bueno se la dejás puesta la lencería para que sacarla si se puede correr parece que ahí hay algo que genera este bonus track bueno y además tengo como boca grande o sea tengo 4 o 5 herramientas que las uso a pleno bueno y en un momento me dice dejame a mi posta era buenísimo lo que estaba pasando pero en un momento empecé a perder el límite entre placer y dolor ok de verdad me estaba pasando que no sabía no sabía si me estaba gustando o si me estaba doliendo era intensa la cosa porque por dientes por dientes no por presión porque hay bueno no sé si es muy fuerte capaz para el aire por fuerza pero cada por fuerza por raspo por posición cada pene es distinto y cada ustedes lo saben seguramente y cada uno de nosotros cada dueño de pene tiene una especie de sensibilidad de sensibilidad diferente hay veces que querés una velocidad otra no sé si siempre te pasa como un ventilador hay veces que muy hay veces que muy estoy para uno no a mí me pasa que a medida que me estoy haciendo grande o sea a los 20 necesitaba una intensidad y una velocidad ahora es tomar espacio hoy es parada despacio tranquila tomate tiempo bueno querían que estaba en malada hoy es mejor hoy me pasa que es mejor la cosquilla que la mordida por ejemplo para que se entienda bien un beso a Ricky Martin una mordidita esta chica era mordidita pleno y en un momento digo me está doliendo porque estoy todo oscuro encima no se veía nada la luz de la calle que entraba era todo como medio me está doliendo empecé a darme cuenta que me estaba doliendo ya dejase disfrutar y no paraba no paraba no paraba me está doliendo me está doliendo y empecé a sentir un calor fuego un calor un calor que iba desde el glande hasta abajo sí acá pasó algo acá se rompió algo para 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 posta ya me vení no paraba de salirme sangre se había roto algo pero mal y estaba en ese momento se había cortado pero me asusté no dije para para me está sacando la mitad busqué porque yo me acordaba que me había contado una vez mi abuela que si te cortas tenés que poner el dedo en azúcar así que agarré la azucarera y le mandaste a la azucarera y enterré yo estoy del campo es verdad la de la azucarera y enterré el miembro de la azucarera y le dije a la flaca llamá al médico heladito que le dijiste no llamá al médico por suerte eso esto de verdad lo que estoy diciendo por suerte eso frenó la hemorragia sí y después tuve que ir al médico en serio sí tuvieron que no hubo un punto de sutura fue fuerte no me olvido más por dos razones por esto que les cuento y porque me la veo siempre quedó la herida de guerra pero no sé si a alguien más le pasó algo así pero ese fue mi gran accidente y a partir de ahí aprendí que cuando viene con fuerza el coso para 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 un poquito aparte sobre todo las primeras veces uno va de menos a más pero hay gente que no hay gente que no hay gente que te lo dola te lo dola te lo digo que fuiste porque es verdad el azúcar el segundo punto cuando no tengas azúcar tela de araña no no te corta enseguida no bueno no bueno nos vamos que campañando ya está la putilla